Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche y siete minutos en la República Argentina. Y acá estamos en vivo una vez más. Una nueva semana paranormal en vivo en la pop. Con un calor de locos. 29.6. La temperatura en Buenos Aires a esta hora. La térmica por arriba de los 30 grados. Sí, a esta hora nueve y siete minutos. Casi 31 grados de térmica en la ciudad de Buenos Aires. En gran parte del país. No nos quejemos. Es verano. Estamos disfrutando. Estamos de vacaciones. Muchos están de vacaciones. En este super lunes 16 de enero del año 2023. Antes que nada quiero decirles un gracias. Quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes. Me tomo un minuto para una referencia que creo que a todos los va a poner contentos. Este programa está cumpliendo este año una década al aire. Allí por octubre del año 2013 empezaba esta historieta de la noche paranormal dentro de la trasnoche de la pop. Fue escalando el programa. Primero fue una sección de un día. Luego de dos. Empezó a gustar. Se transformó en un programa que salía una vez por semana. Que salió dos veces por semana. Fue creciendo. Cambió de horario. Se transformó en un programa. La noche paranormal. Primero fue la trasnoche paranormal. En algún momento, en esta década al aire, yo me fui de esta radio. Me fui de la pop. Y entonces creé mi propia radio. Una radio digital que llamé Bebana Radio. Y en ese tiempo, que fueron tres años, yo seguí haciendo la trasnoche paranormal en mi propia radio nativa digital. Luego volví a la pop. Hace dos años, ustedes se acuerdan. Y retomamos el aire de la noche paranormal. Sin embargo, APTRA, la asociación de periodistas de radio y tele de Argentina, la asociación que entrega el premio Martín Fierro, ternó doblemente a este programa y a mí por esa etapa de trasnoche paranormal en la radio digital Bebana. Así que este próximo lunes, 23 de enero, me voy a Mar del Plata, porque estoy ternado como conductor y el programa La Noche Paranormal está ternado como programa de entretenimientos en Radio Nativa Digital. Este aplauso es para ustedes también, que han hecho posible esto, que es estar una ECA al aire, una vez más, nominados al Martín Fierro. En mi caso, es la sexta vez que me nominan al Martín Fierro entre mis trabajos de radio, de tele, de aire, de cable y ahora también de radio digital. Así que yo creo que de las dos nominaciones, un Martín Fierro me tengo que traer. Vamos a ver qué pasa. El lunes... Ah, y de paso les digo, este lunes no voy a estar al aire. Próximo lunes, solo el lunes 23, vamos a poner al aire un compilado de historias centrales. Ok, porque la mona está de vacaciones y yo me voy a Mar del Plata a buscar el Martín Fierro. Así que el lunes que viene, 23 de enero, al aire ponemos las mejores historias. El martes ya vuelvo y retomamos como siempre. Bueno, acá estamos, contentos por esa nominación que también es para vos. Abrimos el directo de la radio, 4-535-4204. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche de lunes y contarme tu historia, 011-4535-4204. El directo de la pop. Marcalo ahora desde cualquier lugar del país, 4535-4204 y salís al aire. Agéndate el WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. En el WhatsApp escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número, al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073. Nosotros te llamamos a vos, te ponemos al aire y contás tu historia paranormal. Pero también podés grabar un audio de WhatsApp. Tomate un par de minutos, relatanos tu experiencia inexplicable, misteriosa, sobrenatural, mística. Graba un audio de WhatsApp, tomate dos minutos y envíalo al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, 11-27-84-1073. También podés escribir tu historia y yo la leo al aire. Escribí tu historia paranormal y envíala al 11-27-84-1073. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Ya te invito, empecé a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Seguime, comenta los posteos y mandame un mensaje privado, un inbox. ¿Desde dónde nos escuchás? Reportate en vivo, estás de vacaciones, estás en tu casa, estás en la costa, estás yendo a la costa, estás volviendo de tus vacaciones. Contame todo en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Está Andrés en vivo. Andrés, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Un placer escucharte en vivo. Bueno, gracias, querido. Gracias a vos por estar ahí. Te escuchamos, escuchamos tu historia. En primer lugar, mucha mer para el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, mi historia está relacionada con un duende que tenía yo cuando vivía en González Catán, a la altura del kilómetro 36 de la Ruta 3. No era malo, pero era muy travieso. No soy una persona muy ordenada, que digamos, pero sí con una gran memoria. Y sé dónde dejo mis cosas. Siempre tuve muchas herramientas, me dediqué a la construcción, a la electricidad. Y si dejo algo en determinado lugar, sé que lo dejé ahí, por más que a vos te parezca que está tirado. Resulta que este duende me sacaba las cosas y aparecían a los 4 o 5 días en el lugar donde yo lo había dejado. Iba a buscarlo y no estaba. Revolvía todo y no lo podía encontrar. A los 4 o 5 días aparecían en el lugar donde yo sabía que lo había dejado. Te hacía como una broma, digamos. Exacto. Tenía un nene de un año y medio. Y yo estacionaba la camioneta por el fondo del terreno. Tenía un terreno de 35 metros. Y le entraba la camioneta por el fondo del terreno y le dejaba contra el alambrado. A veces el nene se perdía. Nos volvíamos locos buscándolo hasta que nos dimos cuenta que se iba a jugar atrás de la camioneta. Y le decíamos, ¿qué estás haciendo ahí? Estaba jugando con el nene. Él resulta que lo veía. Y lo interpretaba como que era un nene. Por eso digo yo que era un duende. Lo más extraño que me pasó con este duende es un día saco la sartén de adentro del horno, que tenía aceite. Pongo ese aceite en una taza arriba de la mesada. Y quedó medio centímetro a punto de derramarse el aceite. Bueno, la taza esa desapareció. Vos me decís, no, se la llevaron los perros. ¿Cómo hicieron los perros para llevarse la taza y no volcar una gota de aceite en el piso? Mmm, claro. Extraño, ¿no? Nunca más apareció esa taza. Muchas otras cosas que sí se me perdían volvían a aparecer, pero esa taza con aceite nunca apareció. Y ese día estaba yo solo en la casa, no había nadie más. Así que no... Y siempre me quedó el juego, que era de cuatro de esas tazas de Madin Taiwán. Eran cuatro tazas. Y siempre me quedó el juego con tres. Claro. Qué locura. Bueno, como viste que siempre se cuentan esto de los duendes traviesos, ¿no? Que están en las casas, que quizá no hacen daño, pero sí juegan, hacen travesuras, se divierten con uno, ¿no? Sí, sí, tal cual. Me ha pasado, pero muchísimas veces, de ir a buscar cosas que yo sabía que las había dejado en determinado lugar, porque ese era el lugar de costumbre, y no encontrarla. Claro. Pelearme con mi mujer, por decirle, ¿ya le prestaste a alguien mi...? No, yo no le vi a nadie. Y a los tres o cuatro días aparecía lo que yo había estado buscando, en el lugar en el cual lo había estado buscando y no estaba. Claro, claro. Sí, es bárbaro. Andrés, che, gracias por contarnos tu historia. Te mando un gran abrazo. Gracias. Una cosita más. Sí, señor. Un separador ese que tenés, que dice, escuchar para creer. Sí. Yo le agregaría, escuchar para creer, creer para escuchar. Me encanta. Se lo vamos a plantear a la radio. Y para el licenciado Laceras, que toque el tema de los viajes virtuales. ¿Viajes virtuales? O astrales. Astrales, perdón. Astrales, perfecto. Me lo anoto para mañana que está Antonio. Che, te mando un abrazo. Un abrazo, Héctor. Suerte, suerte para el lunes que viene. Gracias, muchas gracias. Che, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estábamos, empezando a las 9 y 16. Estamos en vivo con vos. Qué calor, qué hace, Dios mío. Estás en la pileta. Te recontra en vídeo. Yo estuve en la pileta hasta hace 40 minutos y vine para acá. Pero acá estamos con vos, haciéndote compañía. El ritual radiofónico de la pop La Noche Paranormal. En vivo, en el 4535-4204. En vivo, en el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. Hoy salía de intrusos en un momento, en un corte. Salgo del canal a comprarme una gaseosa al kiosco, ahí en América. Y estaba un chabón de nombre Pablo en la puerta de América. Y me dice, Héctor, chabón, no sé qué, el programa. Me encanta cómo laburas. Bueno, me dijo estas cosas lindas y le dije, Pablo, hoy te saludo a la noche. Acá estoy, Pablo, saludándote. Hay un amigo en la puerta de la radio también, que no llegó a verle la cara, pero está ahí dentro del auto. Vamos, ¿eh? Arriba. También está escuchando la pop otro amigo fanático de este programa. Gracias por eso, ¿eh? Cada vez más gente escucha el programa. Te digo, me parece que el lunes me traigo el Martín Fierro. Oscar, ¿cómo te va? Uh, pará que se entrecortó. ¿Estás ahí? Estoy acá. Perfecto, ahora sí te escucho. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Todo bien? Siempre. Está medio complicado, loco, ¿eh? No sé si estás en un lugar con poca señal, pero se entrecorta bastante. ¿Y ahora me escuchás? Ahora te escucho, sí, adelante. No, primero que no sabía que te nominaba, así que te felicito y si... para que sea para vos. Bueno, muchas gracias, che. Nada, en mi historia fue así, mirá, fue... Mucho creo que pasaba esto, pero no sé. Resulta que tuve un sueño medio... muchas veces el sueño, pero no recuerdo algo por ahí, me acuerdo un poco, pero esto me acordé absolutamente todo lo que soñé, ¿viste? Todo, todo. Y era algo referente a mi hermano, ¿viste? Referente a mi hermano, pero... Es como... Se estaba haciendo un lugar, se estaba haciendo un lugar y... Y había como una... Que había gente... Porque él quería ir de ahí, pero... Y... Y... Ajá... Y era como... La cuestión que él dice... Mira, no se te entiende mucho porque pierdo mucho la señal. Oscar, querido, en un rato te volvemos a llamar y nos contás bien la historia. Un abrazo. 9 y 18. Hola a todos. Mi mamá los escucha por YouTube todas las noches, hasta quedarse dormida. Anoche se durmió escuchándolos. Le fui a sacar los auriculares y me pegó un tremendo grito del susto, sugestionada, escuchando la noche paranormal. Ahora también los escucho yo gracias a ella. Amo el grito paranormal del final. Saludos desde Villa Constitución, Santa Fe. Héctor, ponele vos a mi historia, dice el mensaje. Vivimos en una casa estilo inglesa, aproximadamente en 1906. Cuando mis viejos compraron la casa, adentro todavía se encontraban objetos personales, como cuadros con fotos, copas, tazas de té, muebles, arañas colgantes, de los antiguos habitantes, dos abuelitos. Yo ahora tengo 31 años. Una de las tantas actividades paranormales que presenciamos ocurrió cuando yo tenía 7 años. Esa noche habíamos ido a cenar a lo de mi tía. Yo me quedé a dormir con mi prima, pero mis viejos volvieron a casa, casi a las 3 a.m. Entran el auto al garage, se dirigen a una de las puertas, doble hoja, acorde al estilo de la casa antigua. Hay una galería que tiene tres puertas. Primero la de la cocina, luego la de mi habitación y, por último, la habitación de mis viejos. Aclaro, mi papá para ese momento no creía en nada de lo paranormal. A pesar de que pasaban muchas cosas extrañas en esa casa. Cuando se dirigen a la puerta de la cocina, mi viejo estira el brazo con la llave en la mano hacia la cerradura. A unos pocos centímetros, antes de llegar a la puerta, la puerta se sobresalta como si desde adentro la empujaran. En ese momento mis viejos se miran, pensando que había quedado la perra adentro. Al mirar hacia abajo, la perra estaba a su lado y llorisqueaba. Quiere volver a colocar la llave en la puerta para ingresar. Y se vuelve a golpear la puerta. Retroceden, ya asustados. Porque adentro había alguien. En cuestión de segundos, se empieza a sacudir la siguiente puerta que tenía acceso desde la galería, la de mi habitación. Y finalmente la puerta de la habitación de ellos. Mi madre, asustada, sale corriendo a la calle, convencidos que adentro había ladrones. Mi papá agarró un caño para defenderse y entra exaltado a la casa. Recorrieron toda la casa buscando a una posible persona, pero estaba todo cerrado. Ventanas y puertas. No había posibilidad de ráfaga de viento. No había nadie. A pesar de no creer en cosas paranormales, mi padre no pudo encontrarle motivo lógico a lo sucedido. Soy Agustina y esta historia es real. Saludo a los amigos que están en la puerta de la radio con el auto ahí. Yo desde acá adentro no los veo. Veo todo oscuro, pero veo que levantan la mano y la baliza puesta del auto. Así que gracias por escucharnos. Los banco. En el programa de hoy hay Historia Central Estreno. Tenés el adelanto, Julia, para hacer. Vamos a subir el volumen y les propongo meterse de lleno por lo menos unos minutos en la historia real que te aseguro esta noche no te va a dejar dormir. Escucha. Esta es la historia real de el terror después del arresto en primera persona. Mi nombre es Juan. Actualmente resido en la ciudad de Buenos Aires. Tengo trabajos temporales. Hago changas para poder subsistir. Pero por muchos años fui un futbolista profesional. Jugaba como delantero y tenía la doble ciudadanía argentina y española, lo cual me permitía jugar en ambos países. Aunque no fui un jugador de gran renombre, jugué en equipos de Liga Argentina y en otros de Segunda y Tercera División en España. A pesar de que no alcancé el éxito deseado, el fútbol me permitió vivir decentemente, ahorrar dinero y posteriormente trabajar en un canal catalán como comentarista de fútbol, lo que en España llaman tertuliano. Sin embargo, la vida me dio un giro inesperado y en un control de tránsito de la policía fui detenido de manera injusta en una investigación relacionada al tráfico de drogas. Aunque fui liberado inmediatamente por la policía luego de interrogarme, ya que yo no tenía ninguna relación con ese tipo de actividad ilícita. Como les decía, yo nunca tuve nada que ver con eso. Me habían detenido injustamente porque se equivocaron de argentino. A pesar de ser completamente inocente, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo extraño había sucedido durante mi detención. Cada noche, después de eso, tuve sueños terroríficos y recurrentes en los que sombras oscuras y monstruos extraños me perseguían, causando que despertara sudando y lleno de miedo. Estos sueños me acompañaron cada noche y era imposible para mí deshacerme de esta sensación de inquietud y angustia. Incluso, cuando estaba despierto, sentía que algo maligno me acechaba. Y esto afectó muchísimo a mi vida cotidiana, causando que me volviera cada vez más paranoico y temeroso. Una semana seguida, sufriendo de estos sueños terroríficos y esta sensación constante de inquietud, me llevaron a un estado de angustia terrible. Me sentía cada vez más desesperado y afectado por estos problemas, así que decidí buscar ayuda de algún profesional. Ese mismo día conseguí una cita con un psiquiatra que estaba dispuesto a ayudarme. Durante la entrevista, el hombre me hizo preguntas sobre mis síntomas y sobre la detención injusta y luego me sugirió que podría estar sufriendo de alucinaciones debido al estrés y la presión que experimenté durante la detención, aunque honestamente yo no estaba convencido de esta explicación. Tenía la sensación de que había algo más detrás de mis pesadillas y esta sensación constante de inquietud. Era como si algo o alguien me estuviera persiguiendo desde el otro lado de la vida. Me sentía como si fuera la presa de una constante casa y huyendo de algo que desconocía y esto me causaba una gran ansiedad y estrés. El psiquiatra me recetó algunos medicamentos para ayudar a mitigar estos síntomas, pero no podía deshacerme de la sensación de que había algo más allá de lo que se podía explicar. Desesperado por encontrar una explicación a mis obsesiones y síntomas, me adentré en el mundo del esoterismo en búsqueda de respuestas. A pesar de haber seguido las recomendaciones del doctor y haber tomado las medicaciones recetadas, mis compulsiones y sueños recurrentes nunca habían desaparecido por completo. Sentía que me estaba volviendo cada vez más loco y necesitaba encontrar una solución, así que busqué la ayuda de brujas, videntes y... Aguantá esto, aguantá, amigo, bueno, eso, adelanto. Bueno, bueno, chabón, para un poquito, querido. Ponemos un adelanto. Bueno, tené un poquitito de paciencia, hermano, tené un poco de paciencia. En un rato va la historia completa. Recién empezó el programa, tenemos que ir hasta las 12 de la noche. Le dedicamos el adelanto al amigo taxista de CityTax que está en la puerta de la radio, Gustavo. Mirá qué buena memoria tengo, ¿viste? Esas, en campo, ahí veo bien. Está Gustavo en la puerta de la radio que vino el otro día a saludarme también cuando me iba de pop escuchando y a toda la banda, a toda la banda de tacheros que están del otro lado, abrazo gigante. Sergio, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, loco, bajá el volumen de la radio porque acopla ahí y así te escucho bien por el teléfono. Estoy en Arobarque esperando pasajeros. Ah, bueno, me imagino. Bueno, antes que nada te quería felicitar por la nominación. Ey, gracias, loco, gracias. Y vamos por el martillo. Ah, y yo creo que esta vez se da, ¿viste? Tantas veces me nominaron. Creo que esta es la que va. No, ya lo tenemos. Vamos por el sí. Vamos por el sí. Viste como la canción del mundial, ¿viste? Ahora nos volvimos a ilusionar. Obviamente, obviamente. Me parece perfecto. Es así. Bueno, te escucho. Mira, lo mío es algo, no sé si paranormal, pero mi abuela, mi abuela, yo era el nieto preferido de mi abuela, mi abuela era lo más grande para mí. Mi abuela fallece en el 87, en el 87, bueno, yo siempre tenía una cruz, una cruz con esa. Y yo me agarro esa cruz, esa cruz para mí y me la quedé como un recuerdo de esa. Mi viejo, mi papá fallece en el 2007, cuando lo estamos velando, están por... Estamos la gente de la sala y dice para que nos decidamos. Y en el momento en que el muchacho va a cerrar el cajón y todo, bueno, yo agarro y le llevo esa cruz de mi abuela para que se lo pongan en el cajón a mi viejo para que se vaya con la madre, ¿no? Bueno, pasó, se llevó mi viejo al cementerio y todo. Después, pasa el tiempo y como los 3, 4 años, esa cruz siempre la borraba en mi cajita, en mi vecita de luz, en un cajón de mi vecita de luz. Pasa el tiempo y los 3, 4 años, más o menos, aparece esa misma cruz en el mismo lugar donde yo la borraba. Hasta el día de hoy sigo teniendo esa cruz, pero con un recuerdo enorme, no me explico de cómo fue que se volvió a mí, pero yo, que la di al hombre, no sé si se la puso, no se la puso, a mi viejo, no sé lo que pasó con esa cruz, pero que volvió al lugar donde yo la borraba, es algo que me se me hizo la piel en ese momento y hasta el día de hoy la sigo teniendo y es un hermoso recuerdo, yo creo que me lo devolvió mi viejo de donde esté para que no olvide a mi abuela. Qué fuerte, y la verdad que creo que a todos nos pasó algo parecido. Gracias por compartirlo, Sergio. No, por favor, te mando un abrazo grande y bueno, el martes te quedo con un excelente rapido. Dale, vamos por eso. Un abrazo grande. Gracias, loco, gracias total. Chau, chau. Ahí estaba Sergio con su historia, me parece que todos vivimos en algún momento una pérdida y a partir de la pérdida objetos que te recuerdan a la persona que no está, no sé, no me quiero poner bajonero porque la idea de La Noche Paranormal es que sea un programa entretenido y no de bajón, pero bueno, muchas historias tienen que ver con eso, ¿no? Con alguien que perdió a un ser querido, con los objetos de ese ser querido que tienen una energía, que tienen una memoria. O sea, imagínate que si, no sé, no voy a nombrar a nadie en particular, pero si todavía conservas una prenda de vestir de alguien familiar tuyo que murió y esa persona usó esa prenda durante mucho tiempo, me refiero a años tal vez, es inevitable que haya algo de la energía del ser querido que esté en la ropa, que haya quedado, es inevitable que eso pase y a veces hay señales que llegan a través de los objetos, ni hablar de objetos que todavía pueden llegar a tener uso, una prenda de vestir, pero tal vez un disco, un cassette, algo que vos puedas reproducir y que tenga la voz grabada de la persona muerta, perdón que lo diga así, pero hay algo ahí medio mágico de vencer a la muerte y de volver a escuchar o de volver a ver la gente que perdió un ser querido y que tiene grabaciones en video de ese ser querido y el mundo se divide en dos grupos seguramente, aquellos que no pueden ver nada porque les hace mal y los que no pueden dejar de verlo porque eso los mantiene vivos y la cantidad de veces que seguro te pasó algo así, que estabas esperando una respuesta de un ser querido que ya no está pusiste un video donde estaba ese ser querido y en el video está la respuesta o en la grabación, gente que tiene guardados mensajes en el contestador del teléfono o del celular del ser querido que no está para escuchar la voz escucha los mensajes o relee los textos, ¿no? Bueno, el mundo paranormal también nos habla a través de los objetos, a través de las pertenencias de esas personas que ya no están en este plano pero que, insisto, algo de su energía queda. Me gustaría escuchar historias relacionadas a objetos que conservan energía de los que no están. ¡Ojo! Puede ser un objeto de alguien que vos no conociste. Ejemplo. Cada vez que voy al altillo de casa me siento incómodo, incómoda porque hay un cuadro que está ahí o hay, no sé, un perchero o hay algo que a vos te genera como un rechazo y después te enterás que eso pertenecía a alguien que era una mala persona que hacía daño porque así como queda la energía positiva en los objetos también queda la negativa, ¿eh? Yo propongo tirarlo, ni siquiera venderlo ni donarlo, pobre gente la que reciba eso. Hay cosas que hay que destruir. ¿Conservás en tu casa algún cuadro de la colección de los famosísimos niños llorones? Cuando eras chico, cuando eras chica en tu casa había un cuadro de esos, de los niños llorones, ¿viste lo que era, no? Sabés que tienen una remaldición esos cuadros. No importa que sea una réplica, no importa que sea trucho, igual hay algo de la energía ahí. 1127841073 audios de WhatsApp recibimos a ese número 1127841073 te escuchamos. Hola Héctor, buenas noches. Estoy trabajando de guardia en un museo, soy vigilador y recién, recién acabo de escuchar el relato, ese audio de seguridad paraguayo que, bueno, que se encontró con esta entidad, ¿no? Y me hizo acordar una noche que yo estaba en el hospital de pediatría ese grande que está en Constitución y ese tiene un entrepiso técnico que por ahí circula todo el cablerío, caños, aire acondicionado, agua, gas, pasa todo por ahí. Y no todo el mundo tiene acceso a ese lugar. Están las escaleras, los ascensores que te comunican cada tanto, pero no todos pueden andar por ahí, ni menos de noche a la madrugada como andábamos nosotros. Y hay un nudo donde se cruzan los pasillos que suelen depositar cosas como cajas, aire acondicionado viejos, y en ese lugar ciertas noches se escuchaba como que había chicos jugando y era ese cuchicheo como que estaban jugando a la escondida y cuando yo pasaba por ahí era como que empezaba el cuchicheo y eso, escondete, 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 así. Bueno, son cosas que los que andamos de noche las hemos vivido, las hemos pasado y en un hospital se ven muchas cosas, pero muchas. Más que nada se escuchan. Otro lugar bastante especial es el Instituto Malbran. Ahí la madrugada también es para andar acompañado, no es para andar solo. Bueno, buenas noches, muy bueno tu programa. Gracias, loco, Héctor, te quería enviar una experiencia que acabo de vivir. Seguimos este programa desde el año 2014. Recientemente perdimos a una mascota de la familia en circunstancias terriblemente desafortunadas. Pero lo que sucedió la noche anterior al deceso fue lo que voy a recordar de por vida. Hace unos años mi abuela murió, era muy apegada a mí y yo a ella. Esta noche anterior no sé explicar si fue una parálisis de sueño o un viaje astral. La cuestión es que ella aparece y me dice el grisecito se va y en esta ensoñación ella lo acaricia. Se sienta a un costado de la cama y me mira. Sus ojos decían más que mil palabras. Desperté entre lágrimas. Al día siguiente mi mascota murió. Creer o no, no estamos solos. Supongo que de alguna manera ellos ahora me acompañan. Hermoso programa, un saludo y abrazo para todos. Quédense con nosotros. Estamos en vivo a las nueve de la noche y treinta y seis minutos. Recién empezamos y ya volaron cuarenta minutos. Julia Biondini de Artopelleo. ¿Estoy diciéndolo bien? Haciendo cualquier cosa. Bien. Julia, gracias por estar en la puesta al aire de Pop Radio también un día más con nosotros. Iván Cano volvió de sus vacaciones. Macarena Ruiz en la producción. La Mona Carvallo está de vacaciones. Le mandamos un beso a la Mona. Está Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón y yo me llamo Héctor Rossi. Desde ahora y hasta la medianoche nos quedamos juntos en la Pop para contar y para escuchar historias. Bienvenidos y bienvenidas a la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Andrés. Soy de Brasategui en 40 años y mi historia pasó más o menos cuando yo tenía 13 años. En mi cumpleaños mi hermano más grande me regala un rifle de aire comprimido y bueno, yo con mis amigos del barrio nos vamos para un campo que estaba cerquita de la autopista Buenos Aires La Plata. En ese momento la autopista no estaba faltada y bueno, había un arroyito y nos poníamos a tirar latitas de gaseosa, botellas de plástico al agua y le apuntábamos con el rifle. Éramos tres chicos incluido yo. Estábamos sentados en línea mirando el agua y de repente miramos para atrás y teníamos un caballo negro, totalmente negro mirándonos de frente a cuatro o cinco metros atrás de nosotros mirando te digo mirándonos de frente porque el caballo mayormente cuando te mira te mira medio de costado pero bueno, no, este te miraba de frente y nos mostraba los dientes y en su momento abre y cierra los ojos y los ojos los tenía totalmente rojos nos asustamos un montón con los chicos y lo único que hicimos fue salir corriendo y cuando hacemos veinte, treinta metros miramos para atrás y el caballo no estaba más nos quedamos mirando hacia el río nos dimos vuelta como para irnos a nuestras casas y lo teníamos de vuelta de frente al caballo volvimos corriendo hacia el río ese arroyito nos tiramos al agua dejamos todo ahí en el al costado del agua lo que era la rifle las cosas que llevábamos y cuando salimos del agua el caballo estaba en el borde relinchando bueno, nos metimos de vuelta bajo el agua y cuando salimos no estaba más agarramos las cosas y salimos corriendo teníamos más o menos de distancia del campo para cruzar todo el campo serían tres cuadras cuatro y en el medio del campo había un árbol grande una especie de higuera y apareció de la nada ahí atrás del árbol el árbol era finito no era muy grueso como para que el caballo se cubra con el árbol y asomó solamente la cabeza el cuerpo no se le veía y bueno eso nos marcó a nosotros en esa edad con mucho miedo hasta mucho tiempo nos fuimos a ese campo y bueno esa es mi historia para contar tengo muchas trabajo en el hospital en un hospital de acá en Quilmes ya les voy a contar historias del hospital gracias loco 10 menos cuarto de la noche en la República Argentina voy a ir un toque de Twitter a ver si actualizamos me pueden empezar a seguir ahora en arroba Héctor Locutor mirá yo dejé un tweet fijado en mi cuenta de Twitter que es arroba Héctor Locutor creo que medio que murió un poco Twitter para la radio en general están dando mucha bola a programas de tele en Twitter como Gran Hermano y esas cosas pero vamos a probar a ver mira tengo un tweet fijado en arroba Héctor Locutor te invito a retuitearlo y a comentar algo arrobándome arroba Héctor Locutor pueden usar numeral la noche paranormal paranormal mira lo voy a poner numeral la noche paranormal y te invito a reportarte desde donde nos escuchas estoy escuchando desde y contame desde donde en Twitter numeral la noche paranormal seguime primero en arroba Héctor Locutor ok tienen Twitter en la compu abrilo tenés Twitter en el teléfono abrilo y empieza a seguirme arroba Héctor Locutor ok en Twitter arroba Héctor Locutor perdón arroba Héctor Locutor seguime arroba Héctor Locutor y contame desde donde nos estás escuchando esta noche calurosísima el lunes 16 de enero arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor hola Santi Soldano me empezaste a seguir ahora arroba Héctor Locutor ahí estoy en Twitter seguime y contame desde donde nos escuchas quiero saber absolutamente todo quien está ahí del otro lado Pauli bienvenida numeral la noche paranormal natalia romero también se suma en Twitter arroba Héctor Locutor seguime en Twitter y contame desde donde lo escuchas Juan Manuel Galván está siguiéndome ahora en vivo arroba Héctor Locutor hola Frederic también está en vivo licenciado en ciencias políticas mira de Venezuela José Luis D'Amico también está en vivo arroba Héctor Locutor hola Walterio y Lea también se suman a Twitter seguime en arroba Héctor Locutor y contame desde donde nos escuchas en vivo en Twitter esta noche de lunes Juan Carlos García también se suma arroba Héctor Locutor eso es Twitter arroba Héctor Locutor José Garay también se suma en vivo desde donde nos estás escuchando esta noche de lunes cómo vivís el ritual arroba Héctor Locutor Marce también se suma en vivo hola Héctor cómo andás te escuchamos desde Isidro Casanova con mi papá y mi hermano dice Santi arroba Héctor Locutor Lucho dice desde Rosario Héctor fíjate te escribí hubo psicofonías en el programa ah bueno ahora lo miramos Héctor desde Bernal saludos me dice gigawatts arroba Héctor Locutor Antonio dice buenas noches Héctor Romina y a todos los oyentes paranormales aquí Antonio regresando a casa y escuchando la noche paranormal arroba arroba Héctor Locutor Facundo Rossi que no es familia mío hola Héctor te escucho desde Banfield arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor Juan Carlos García pone like escuchándonos también en vivo Euge dice te sigo desde la ruta 2 Héctor hola qué tal bienvenida arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor hola Héctor te escucho desde la fábrica en Villa Rosa vamos por el Martín Fierro ídolo arroba Héctor Locutor Monte Grande presente dice Lea Flora Florencia dice ruta 11 volviendo de la costa qué buena onda Flora arroba Héctor Locutor desde dónde nos escuchás dale que estoy leyéndote en vivo en mi cuenta de Twitter seguime en arroba Héctor Locutor un minuto y ya seguimos con el programa pero me gusta interactuar con vos Esteban dice hola Héctor te escucho desde Palermo vamos guachín arroba Héctor Locutor te retuiteo Walterio dice te escucho desde la Ferrer saludos a todos vamos por el Martín Fierro vamos por eso también está Carlitos hola Héctor soy estoy de guardia soy Vigi escuchando la radio desde el Museo Malvinas arroba Héctor Locutor en Twitter los estoy leyendo en vivo estamos ahí por ahí con el numeral la noche paranormal hola Héctor te escucho desde Montegrande dice Pauli arroba Héctor Locutor Marce dice te escuchamos desde San Martín con mi mamá Chela desde hace rato saludos para ustedes chicas Pepo Zurita hola desde Salta Capital Héctor arroba Héctor Locutor te retuiteo también estoy leyéndolos en Twitter ahora en vivo desde Bernal te escuchamos con Eva y Guille abrazo abrazo para vos arroba Héctor Locutor Ferchu dice te escucho desde la Ruta 41 volviendo de la costa ¿cuánta gente está volviendo de la costa? vamos Ferchu arroba Héctor Locutor me siguen en Twitter me comentan rapidito desde dónde están escuchando esta noche de lunes Elena Torres en Marcos Paz retuit para vos Rocío dice saludos desde Mármol estamos con Mati numeral la noche paranormal Geraldine Herrera también está en vivo los estoy leyendo ahora en Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor me seguís y comentás desde dónde nos escuchás arroba Héctor Locutor Elizabeth también se suma y en un ratito lo sigo leyendo también en Instagram para hablar con nosotros en vivo 4 5 3 5 4 2 0 4 el directo de la radio 0 11 4 5 3 5 4 2 0 4 o el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 hoy regalamos otro libro de la noche paranormal querés llevártelo? contá tu historia la mejor historia en audio se lleva el libro y grabás un audio de WhatsApp y lo envías 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Wally estás en vivo buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? bien loco gracias por esperarnos te escuchamos si bueno la historia que voy a contar es referida a la ropa como habías hablado recién que bueno tenía energía si si claro bueno así que bueno si en ese plano como estábamos estábamos escuchando lo que estabas diciendo de los objetos que tienen energía así que bueno te voy a contar resulta que yo juntaba ropa para donar y me daban ropa de todos lados bolsa de consorcios llena de ropa zapatos y un montón de cosas después la clasificaba todo y después le iba y la donaba juntaba eso hacía eso durante muchos años lo fui haciendo y bueno me ayudaba mucha gente resulta que una vez empecé a tener digamos estaba durmiendo tipo 2 de la mañana estaba durmiendo y de repente el perro empieza a grunir empieza a grunir empieza a grunir empieza a grunir yo me tenía que levantar a las 4 entonces le digo callate callate cuando empieza a grunir empieza a grunir de repente de la nada el ropero que estaba al lado mío se desarma y se cae como que lo habían empujado de la pared y me quedé digo wow que pasó viste mire me va a prender la luz viste el perro ladrando todo todo caído se cayó todo el ropero bueno quedó ahí se habrá descolado quedó ahora otra noche a las 2 noches bueno lo armo todo de nuevo a las 2 noches otra vez 2 de la mañana el perro empieza a ladrar a ladrar a ladrar a grunir me despierto de nuevo y digo que va a pasar ahora y bueno resulta que escucho todo un ruido en la pieza de nuevo la pieza no le entra viento nada estaba todo cerrado escucho un ruido en la pieza miro así y yo la ropa la tenía en la pieza con ropa toda la bolsa de consorcio apoyándola sobre una tabla de planchar si y la tabla de planchar había volado por arriba de la mesa arriba de la cama había llegado hasta la puerta que más o menos son 3 metros y toda la ropa estaba toda esparramada delante de la cama uy 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 y bueno mirá se me está poniendo la piel de pollo porque fue increíble el perro le ladraba toda la ropa no le ladraba otra cosa le ladraba la ropa y es difícil saber qué pasó con los dueños de esa ropa ¿no? no no era la ropa de un conocido que me había dado había fallecido el padre del muchacho este que me había dado de la ropa y yo la tenía ahí pero no no sabía que había fallecido de infarto me acuerdo no había fallecido una causa natural por el no es que lo mataron ni tuvo un accidente no 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 algo natural era medio cascarraje entre los cascarraje pero bueno no importa eso pero no sé estaba enojado parece que no quería que yo tenga la ropa ahí porque fue automático el otro día tuve que armar otra vez todo de nuevo en la pieza agarré la ropa y dije bueno ¿dónde la puedo llevar? yo siempre la donaba a una fundación esta vez fui y la llevé a la iglesia dije bueno háganse cargo ustedes que capaz que acá va a tener su paz no sé entonces fui y la llevé a la iglesia y dije bueno acá ahora tiene que estar en paz y bueno de ahí en paz no tuve más problemas en la habitación y en ningún lado pero bueno la energía estaba concentrada en esa ropa así que bueno tremendo el susto que me pegué ese día sí gracias por compartirlo Wally un abrazo por favor un abrazo y bueno suerte en el Martín Fierro vamos por eso un abrazo grande chau 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 el lunes voy a buscar el Martín Fierro de la noche paranormal ay Dios mío me voy a amar del plata voy el sábado en realidad pero el lunes voy a estar ahí en la ceremonia no sé que me voy a poner ay Dios mío hola cómo están mi nombre es Belén mi historia es así hace muchos años estaba sola en mi casa era una noche de verano yo estaba limpiando el día estaba lindo y era más sencillo limpiar a esa hora mi abuela se había ido a hacer mandados puse la música a todo volumen como me gustaba hacer siempre que no había nadie pero escuché de repente que la puerta de una de las habitaciones hacía ruido como si alguien hiciera ruido con una bolsa bajé la música no había nadie era la habitación de uno de mis tíos abro la puerta y no había nadie la cierro de nuevo sigo escuchando música fuerte y oigo el ruido otra vez y veo que la puerta estaba abierta y así de repente esa noche todo se volvió muy tenso porque subía la música y pasaba esto en un momento se cerró la puerta con un portazo ahí fue donde apagué la música y me fui a la esquina a esperar a mi abuela porque me moría de miedo tiempo después apareció una serpiente en esa misma habitación casi medía un metro llamamos a los bomberos pero la serpiente en cuestión de segundos desapareció como por arte de magia ese día no dormimos nunca más se supo nada de la serpiente creemos que hubo algún trabajo de brujería ahí hola Germán buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? mucho gusto es la primera vez que te puedo escuchar en vivo siempre te escucho volviendo del laburo por Spotify ajá ¿y hoy por qué pudiste en vivo? ¿estás en tu casa? porque salí más temprano y justo enganché enganché que a las 21 enganché me encantó bueno Lucas vos también sos parte del programa ahora sí, sí te escuchamos bien, te comento yo cuando bueno, mis viejos en el 2000 2001 se mudaron a una casa que pudieron comprar ellos y ya un terreno y podían hacer la casa cuando yo tenía 11, 12 años tengo así imágenes estando en la habitación porque compartía la habitación con mi hermana estaba durmiendo y de repente me despertaba en el medio de la noche y veía a una persona toda vestida de negro en la punta de la habitación en la esquina al lado entre el aparelgo ropero y me miraba bueno, yo le decía a mis viejos y eso y no no me creían porque decían que era un sueño y un montón de veces pasó eso y yo me quedaba de lado no podía hacer nada en ese momento ¿cómo era esta entidad que veías? era como un hombre alto y vestido de negro hasta tenía un sombrero y te miraba bueno, bueno, bueno el hombre del sombrero ¿y te miraba? ¿y hablaba con vos o no? no, no, no solo me miraba solo te miraba ¿dejó de aparecer de la noche a la mañana? ¿o tuvieron que hacer alguna especie de limpieza o cosas así? no después empecé a ir al tema de la iglesia y eso y bueno se ve que con eso se ahuyentó pero siempre siempre como que no podía creer que me esté pasando esto era chiquito 12 años y y la verdad era incómodo porque lo veía yo solo y bueno esto es bastante miedo para un nene de 12 años me imagino me imagino gracias por compartir la historia Germán no, muchas gracias a usted y muy buena la radio suerte gracias loco un abrazo grande chau chau 11 27 84 1073 hola Héctor quiero contarte una historia real ocurrida a principios de los 80 yo tenía apenas 20 años esta historia la puedo corroborar de forma fehaciente esta historia se rosa tangencialmente con otra historia que escuché hace un tiempo en este programa y que fue lo que me llevó a escribir y contarlo en mi juventud intentamos muchas veces hacer el juego de la copa pero jamás funcionó pero en una oportunidad nos encontrábamos reunidos al grupo el grupo de amigos y por mera diversión lo quisimos intentar nuevamente la única diferencia con las veces anteriores es que en esta oportunidad estaba una chica Ana que yo no conocía y que vino invitada por otra amiga nuestra Daniela comenzamos invocando a espíritus y esta vez si resultó la copa se desplazaba por la mesa sin que nadie la tocara y emitía un sonido raro chirriante diferente a cuando uno movía o empujaba la copa con la mano la copa comenzó a responder a preguntas cuyas respuestas no conocíamos en ninguno de los presentes a tal punto que yo en un momento me retiré de la mesa y cuando regresé les digo que pregunten qué hice mientras no estuve la copa respondió exactamente lo que yo había hecho dijo llaves baño yo había puesto las llaves de mi auto en el primer cajón del banitori mi casa era muy grande el baño estaba en otro nivel y retirado del lugar donde estaba el resto lo que hacía imposible que alguien supiera eso luego preguntamos cómo habían muerto los padres de otro amigo que no estaba presente y nos respondió que fue en un accidente de un tren en cercanías de bariloche cosa que jamás nuestro amigo había contado lo corroboramos al día siguiente con nuestro amigo y había sido exactamente así en un momento la copa comenzó a moverse de manera casi compulsiva y decía garage 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 y ante las preguntas que le hacíamos solo decía garage yo me levanté de la mesa y abrí la ventana de mi casa que daba la trotadora de entrada del garage estábamos en un primer piso y veo en la puerta del garage del vecino un automóvil parado con dos ocupantes que al verme salieron volando con una violenta acelerada y desaparecieron en la noche luego invocamos a otro espíritu que en este caso nunca nos quiso responder preguntas y de manera muy agresiva y con insultos atacaba solamente a Ana la chica que había venido de invitada de Daniela y que los demás no conocíamos le decía bruja hdp y cuanta mala palabra se les ocurra ante esta situación nos incomodamos un poco y dejamos de jugar al día siguiente por la noche a mi vecino le pusieron una bomba incendiaria en la puerta del garage él era jefe de personal de una pesquera y estaban con conflictos gremiales por lo que seguramente las personas de las que nos advirtió la copa serían los que cometieron el atentado al día siguiente yo personalmente creo que la casa quedó cargada con alguna influencia maligna porque luego de eso nos comenzaron a ocurrir cosas malas desaveniencias familiares separaciones peleas permanentes problemas económicos hasta que lo peor que ocurrió dentro de ella fue un asesinato el punto tangencial del que te hablé al principio es que esa talana que el espíritu atacaba de manera compulsiva era celadora en el asilo un sué de la ciudad de Mar del Plata ciudad donde ocurrió todo lo relatado y lugar que escuché en un relato de este programa allí también ocurrían cosas sobrenaturales ahora sí voy a pedirte que esta parte del relato que te contaré a continuación la conserve solo para vos y no la difundas quiero decirles que no voy a a difundir lo que viene pero es tremendo como hago para contarles sin contarles la casa la casa en cuestión es una casa de la ciudad de Mar del Plata una casa conocida por un tremendo caso policial que involucró un femicidio que involucró drogas y a un boxeador esta historia es real quédense con nosotros en un minuto volvemos no se vayan estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola hola que tal gente buena noche le quería comentar una situación que me traumó más de una década tenía unos 20 21 años me fui a una casa de mi padrastro que tenía entre ríos que me dijo fin de semana largo y se me va a mover el estado de la casa porque hay una gente que lo cuida cuando llegamos me acuerdo que fuimos en tren llegamos era en medio de la nada y el muchacho que la cuidaba vivía como a 30 metros en una casita y la noche un martes no volvió más empezaron a torear los perros después los perros empezaron a bullar y la perra suelta la mestiza mal la toreaba 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 entonces me agarra a mi padrastro agarra tenía una escopeta doble tiro sale con el sol de noche y hace seguimiento con la perra y bueno entonces yo tenía 20 21 años agarré un cuchillo muerto de miedo la verdad muerto de miedo y lo seguí y me dijo no quedate en la casa quedate en la casa no no yo te sigo pensando que probablemente en cuatrer uno ve las películas y bueno y empezaron a la perra y si íbamos atrás de la perra que todavía me dio la oscuridad y cuando llegué cerca de lo que era en su momento un cementerio porque después lo levantaron el cementerio ese se quedó atrás de un gran árbol ladrando y y me dijo que ataca y bueno era un tipo un tipo pero corajudo y bueno cuando miró para atrás salió espantado salió espantado salió espantado agarró la perra del cuero del cuello y me dijo vamos 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 y y no entendí ese momento que había sucedido vamos 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 me dijo y bueno volvimos de vuelta a la casa y me acuerdo que agarró sal y tiró sal en la puerta hizo una cruz con sal y clavó algo en el pasto no me acuerdo que era con una medallita de la de la virgen después pasó uno o dos días de charla y le pregunté que había sucedido y me dijo que era un cristiano cuando yo le pregunté a qué era un cristiano un chorro un ladrón me dijo no un cristiano un cristiano que no fue recibido arriba dijo con eso me di cuenta que bueno no sé si la leyenda de la visión es exacta o mentira o verdad pero bueno me acuerdo que dijo eso que fue un cristiano que no fue recibido arriba y bueno eso me traumó me traumó me traumó muchísimo porque nunca lo vi a mi padrastro asustado nunca lo vi blanco pálido un tipo muy corajudo de campo y la forma cuando se asomó y dio vuelta y se le puso el ojo grande pálido y ahorro dijo vamos 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 me marcó más de una década así que hasta hoy en día me cuesta ya pasó más de 15 años y me cuesta hasta hablarlo así que bueno esa fue una situación se puede decir paranormal que me pasó cuando tenía 20 21 años gracias a todos por estar con nosotros mandando sus audios 11 27 84 1073 11 27 84 1073 estoy haciendo una mini prueba ahora en vivo a las 10 de la noche y 11 minutos recién estábamos en twitter en arroba héctor locutor arroba héctor locutor y me pueden seguir en twitter ahora tengo el teléfono en la mano y estoy transmitiendo alguien usa facebook todavía alguien tiene facebook vos julia tenés facebook pero no lo usás no lo usás ni en pedo macarena usa facebook si usa facebook solamente te escribe tu mamá es para la familia no para la familia que no queremos ver de hecho recuerdo hace 15 años que ya esa gente no nos importa e iván cano tiene facebook si a pleno vos sabés que yo también tengo y tengo muchos seguidores y nunca le doy bola así que estoy transmitiendo en mi facebook que es héctor rossi se meten en mi facebook van a ver que estoy en vivo acá en el estudio de pop y de paso saludo a la gente que está en facebook y le digo que volvimos a la noche paranormal pero acá en la pop que nos pueden escuchar de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche acá en pop 115 iván gauto se suma al facebook analía riquelme también está en vivo leandro freguenal también está en vivo estoy en mi facebook héctor no sé ni cómo es mi facebook de hecho no sé si es héctor rossi busquenlo busquenlo tengo una foto en blanco y negro estoy transmitiendo en el facebook que tengo una fotito en blanco y negro ahí estoy en vivo en los estudios de la pop hola analía riquelme excelente el programa héctor hola héctor dice luciana también arroba no arroba nada métanse en el facebook héctor héctor rossi es después te fijás cómo es mi facebook porque no sé cuál es en el que estoy transmitiendo en vivo tiene una fotito en blanco y negro porque creo que tengo como tres una que era porque en su momento facebook te dejaba 5000 personas y si no tenías que armar una fanpage no me acuerdo muy bien cómo era porque hace mil años que no lo uso hola franco hola daniel fabián rojas hola juanma benítez escuchando desde entre ríos ramón hernández castillo está viendo el vivo también en facebook 50 personas ya están mirando esto héctor rossi así lo encuentran héctor rossi en facebook luciano olivieri romina gómez montalván héctor desde merlo luna maría jose hola héctor marcelo saucedo saludos héctor genio ya estamos 56 personas en mi facebook héctor rossi con doble s brian barabosa también está viendo esto si es héctor rossi me dicen por acá perfecto mauro estás en vivo alguna app para escucharte saludos desde río gallegos claro que sí www.radiopop.fm eso en la web y si no buscan en app store o en google play pop radio 115 te descargas gratis la app de pop radio y nos escuchas en el teléfono pero también estamos en vivo en el youtube de la pop pop radio 115 en el canal de youtube de pop también pueden escuchar en vivo hola maqui ruiz que me he seguido gracias gracias cristian pampín que es el director de intrusos ahora en las vacaciones cristian un abrazo dario vanegas también está en vivo carlos brisuela hola gente bibi gallo hola bibi marcela alejandra toledo valente amir y marcela somos madre e hijo fanáticos tuyos celeste rocío está viendo el video miguel ángel álvarez hola héctor volviendo al del laburo epa ya somos 139 estoy en mi facebook héctor rossi héctor rossi benita soraya también está en vivo leandro verón saludos héctor leandro laburando en herli mariana romero también está en vivo buenas y santas dice última parada 32 maruja garais está viendo el vivo estoy en mi facebook héctor rossi viene ahí víctor me dicen cualquier cosa alicia jiménez hola héctor te estoy mirando por facebook rubén naval mario de ciudadela desde la cárcel saludos walter morinigo saludos un genio dice geraldina herrera hola saludos somos fanáticos de las historias paranormales bueno a todos los que están en facebook pueden mandar sus audios relatando sus historias paranormales a este whatsapp después lo voy a dejar abajo en el video pero es el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 se meten en whatsapp agenden por favor el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 ya somos 175 epa hola héctor trabajando con el remis desde escobar la radio está muy buena te sigo por todos lados dice miguel te escucho siempre walter cope te escucho de chaco vamos chaco darío hernán capurro está viendo el video en vivo guille bellón y genio vamos loco estoy en héctor rosy en mi facebook héctor desde valle hermoso córdoba te escucho como puedo la señal es malísima acá dice bueno por internet ricardo carrasco está en vivo hola rosy acá desde la antártida escuchando tu programa gracias saludos a la antártida hola héctor te escuchaba cuando tenía 9 años pará me hacen sentir re mal cuando me dicen esas cosas como que tengo 70 silvia espina está viendo el video gustavo velásquez bien ahí hola feliciano de entre ríos dice presente sandra mavela mato soy tu fan ricardo carrasco héctor te escucha escondidas en el laburo muy bien eso 182 somos ya que bárbaro a los 200 corto del vivo y sigo con el programa sigo trabajando lilian jiménez estoy en el hospital bicentenario de tus aingó con mis compas escuchando de varela trabajando diego y leandro de seguridad juan jose también está presente luiz migoni 182 somos hola capo fernanda salinas vamos héctor jorgelina lópez también está en vivo estoy en mi facebook en vivo en héctor rossi héctor rossi héctor te estoy escuchando de arriba del camión esperando para cargar saludos desde garín walter lorenzo también ábalos está en vivo hola héctor te escucho desde mi trabajo síganme en facebook héctor rossi héctor rossi estoy en facebook en vivo desde mar del con mi hija helena ídolo dice gustavo dice evelyn villamayor somos 185 héctor te escucho de josé se pase hermano salud al changuito epa que cagazo grande héctor dice axel bravo marcelo soma también está en vivo lino facito vamos guachín walter de entre ríos también está presente ani postigo está viendo el video compartan por favor este vivo de facebook compartanlo acá abajo tienen una flechita que dice compartir compartan este video este vivo en su muro de facebook por favor así sigue más gente estamos en vivo en pop 101.5 nos escuchan por la radio pop radio 101.5 se bajan la app de pop buscan en google play en app store pop radio 101.5 nos escuchan en internet www.popradio.fm nos escuchan en el canal de youtube de pop pop radio 101.5 y este programa y todos los programas de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube que es héctor locutor me pueden encontrar más fácil www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal se meten en youtube el usuario de youtube es arroba trasnoche paranormal ahí están colgados todos los programas de la noche paranormal todas las historias centrales podés hacer maratón de la noche paranormal de este programa y de todos los programas viejos y de las historias centrales suscríbanse gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ya somos 216 bueno voy a cerrar el vivo de facebook en un rato hago lo mismo en instagram porque tengo que seguir con el programa me olvidé que estaba trabajando bueno besos ahí está lo subo a mi facebook héctor rossi dame un segundo que lo subo ahora subir publicar no eliminar nunca publicar perfecto lo acabo de publicar y saludo a Horacio en vivo hola Horacio ¿cómo estás? hola Héctor ¿cómo estás? bien loco gracias por esperarnos te escuchamos bueno bueno te comento eh la historia esto le pasó más o menos un día mío eh cuatro de la tarde como menos haciendo haciendo fuego acá en el terreno yo tengo un terreno grande si eh tengo que verlo a un a una cuadra del cementerio de Escobar ah mira y por acá pasan hechos para normal de seguida nada más que la gente lo comenta y y el pide mira hacia arriba el techo y viene la señora suspendida eh que tenía como una capa negra y la parte de abajo era toda amarilla para perdóname porque te entiendo medio por la mitad viste a una mujer como suspendida en el aire como volando claro como volando como ruido como ruido de un helicóptero como una cocina así viste hacia un ruido raro si y el pide mira de vuelta y se suspende en el aire el cuerpo y desaparece y después me comenta mira el pide dice papi yo te digo no capaz que sea un pide que o entró por detrás de la casa que capaz que quiero robarlo le digo y dice no no era así 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 y le comenta y yo le iba a decir de algún espíritu de acá del cementerio que le voy a andar pelando porque acá estoy de una casa del cementerio claro repetimos ¿de qué cementerio? el cementerio de Escobar cementerio de Escobar sí y después te iba a seguir llamando porque le estaba comentando a tu compañera que trabajé 15 años de seguridad y me pasaron miles de cosas también te digo nunca tuve miedo de nada viste yo recorrajudo yo me mandaron se nota digo que te la bancás sí sí soy hijo de provinciano digo correntino o llano viste sí y te digo acá me mandaron un objetivo acá en Senasa en un barrio de San Sebastián sin luz sin baño sin nada y estoy tres años ahí y ahí me pasaron me pasaron cosas y después seguí llamando seguí comentando gracias loco por contarnos tu historia te mando un abrazo grande vamos por eso felicitaciones gracias loco te mando un gran abrazo me encanta bueno gracias por el afecto por el canino les mando un beso grande a todos gracias loco gracias para hablar en vivo 4 535 4204 4535 4204 y el whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches a mí me han pasado varias cosas que no son normales estando recién casado fuimos a vivir a una casa prestada que había estado abandonada por muchos años mi esposo salía a trabajar más temprano que yo una mañana abro mis ojos y al pie de la cama veo la figura de un hombre delgado alto vestido de negro ante el susto me tapé con la frazada la cabeza y quedé escuchando al rato me asomo y no había nadie me levanté más que rápido salí de la casa aunque era temprano para ir a trabajar sentir que alguien se sentaba sobre la cama me asustaba pero mi esposo nunca sintió nada de eso mi nombre es Mónica y soy de Berazategui y esta historia es real hola Héctor Rossi buenas noches soy Herías de Florencio Varela y nada comentarte que a veces acá donde estoy acá en el barrio Villa Hudson siempre entre las nueve y media o diez de la noche siempre se ven cosas en el aire o sea en el cielo y siempre se ven luces viste que pasan así como lo que pasó hace un año o más o menos un año con esas lucecitas que pasaban en fila que parecían como si fuera una flota de ovnis o satélite o como se llame pero acá se ve bueno ahora está nublado pero de noche siempre puntual es nueve y media y diez de la noche o inclusive de las tres de la mañana siempre se ven lucecitas se ven como refusidos en el cielo esto es en la zona de Villa Hudson y supongo que otra gente la habrá avistado así que bueno comparto esto porque también pasan cosas paranormales allá en el cielo creo que no estamos solos siempre creí siempre creí eso cuando era más chico así que bueno te mando un abrazo Héctor y buen programa siempre los escucho todas las noches son mi compañía de siempre abrazo los quiero mucho gracias loco quiero contarles algo estoy ahora transmitiendo en vivo en mi twitter me había olvidado que se podía transmitir también por twitter con el hashtag numeral la noche paranormal pueden ver en vivo este momento del programa numeral la noche paranormal en mi cuenta de twitter era enrobahectorlocutor y les quiero contar algo prepárate aplauso Julia porque tengo algo para contar cuando los tenés preparados avísame tengo algo para contarles algo espectacular para contarles a todos ustedes algo que no pasaba hace tiempo y que se dio espontáneamente ahora entre todos los que están tuiteando con el hashtag numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal es más te invito a reportarte en qué provincia en qué pueblo en qué localidad dónde estás escuchándonos ahora en vivo te invito a retuitear este vivo que estoy haciendo en mi cuenta de twitter en arrobahectorlocutor arrobahectorlocutor porque somos trending topic nacional somos tendencia en argentina numeral la noche paranormal tendencia vamos vamos a pedir aumento estamos en vivo somos un equipo obviamente pero primero para mí después para ustedes numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal somos tendencia en la república argentina José Luis D'Amico está en vivo en twitter pueden compartir por favor este vivo y pueden reportarse también se meten en twitter en arrobahectorlocutor y van a ver este vivo ahora en directo con el hashtag numeral la noche paranormal los invito a que se reporten en qué provincia en qué ciudad desde dónde viven este ritual radiofónico en la pop 115 en la noche paranormal sé que el pucheta está en vivo estoy en twitter en twitter ahora en arrobahectorlocutor mi cuenta de twitter con el hashtag numeral la noche paranormal se reportan dicen acá estamos Héctor escuchando desde dónde quiero saber todo ahí en twitter arrobahectorlocutor y saben si quieren salir al aire si querés contar tu historia paranormal la palabra vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 es aquí el pucheta saludos Héctor para Johnny y Tuco desde Entre Ríos Federación está en twitter saludos desde Escobar dice arturriver1985 estoy en arrobahectorlocutor en twitter transmitiendo en vivo ahí me pueden ver también hola Héctor desde San Martín te seguimos con Chela mi vieja dice Marce Cande numeral la noche paranormal se reportan en twitter numeral la noche paranormal y este vivo lo pueden compartir también ahí Carlos de Santelmo está en vivo en twitter en arrobahectorlocutor hola Juan también se suma en vivo cómo viven este ritual de la noche calurosa del lunes casi 30 grados casi a las 10 y media de la noche hola Héctor soy de San Vicente Buenos Aires un abrazo y vamos por el Martín Fierro Anabel Quintana también está en vivo en twitter arrobahectorlocutor darío también se suma arrobahectorlocutor hay mensajes que llegan 11 27 84 1073 y dicen hola Héctor cómo estás buenas noches te habla Diego de Florencio Varela en respuesta a lo que comentó recién el bombero voluntario es verdad es verdad lo que dice él que siempre las almas o los espíritus quedan dentro de los móviles yo pertenezco al cuartel central de bomberos de Varela y acá la costumbre de todos los bomberos es que cada vez que viene el móvil de traslado tiene que quedar con las dos puertas de atrás abiertas para que si llega a quedar el espíritu o algo no quede encerrado dentro de la ambulancia y sí es real después tengo para contarte una historia que no me pasó a mí pero ha pasado en una guardia nocturna que les ha pasado a los chicos de acá de Varela y la realidad es que cuando estaban en una guardia una noche tranquila una noche de invierno estaban tomando mate charlando qué sé yo y de golpe ven que se enciende la baliza de uno de los móviles que estaba atrás de todo guardado sin motor sin batería con la instalación eléctrica toda rota porque la realidad es que era un móvil que estaba fuera de servicio y se encendió la baliza de ese móvil y después se vio la sombra de alguien como que pasó cuando fueron a buscarlo no había nadie o sea historias de esa y en el cuartel de Varela hay unas cuantas para contar y la verdad que son realmente escalofriantes algunas así que bueno sí el muchacho este colega tiene razón y sí bueno esa es una de las historias después en otro momento te voy a llamar para contarte otras que también tuve yo personalmente y bueno quería también felicitarte para el programa te seguimos hace unos cuantos años mi hija mi otra hija a cada uno que le cuento que escucho en la radio paranormal también le paso en la emisora que está el horario todo para que te escuchen porque la verdad que es muy atrapante el programa tuyo así que bueno te mandamos un abrazo grande un cariño y sigan adelante que la rompen la verdad que la rompen hola Héctor mona como están chicos me llamo Matías Héctor estaba escuchando lo que dijiste de los chicos que siguen jugando lo de las hamacas yo quería contar que en octubre o noviembre del año pasado yo trabajo con las aplicaciones con el auto de transporte y estaba en un viaje con una chica y pasé por la puerta de atrás del cementerio de Chacarita donde está todo el pareón que corta ahí y a la cuadra que había doblado veía que un globo rojo estaba flotando por el piso más o menos a la altura de la llanta del auto y cuando le fui acercando se me fue acercando a la rueda y cuando le pasé sentí el ruido de que lo exploté helado me quedé me quedé medio un cagazo que no te cuento esa quería contar mi historia que me pasó hace poquito me acordé de que dijiste de eso de los chicos Héctor bueno un abrazo grande lo escucho todas las noches buenísimo programa son una re compañía hola buenas noches Héctor te habla David acá trabajando quería contar con lo que hablaron hace ratito un pibe que vio luces si yo también lo vi acá en en Palermo lo vi a la mañana a las 8 8 y media por ahí de la mañana pasaron arriba mío luces así intermitentes eran como un 30 con T y quería sacar el celular para sacar alguna foto alguna evidencia y es como que se fueron se fueron y no pude sacar nada estaba con cuatro compañeros de trabajo y quedamos quedamos atontados a lo que vimos y bueno nada espero que que sirva lo que cuenta lo que estoy contando y bueno no estamos solos me parece que alguien nos está vigilando y bueno esperemos que todo sea para bien y nada para más saludos a todos y saludos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco cabanag la calidad de chacolchón cabanag colchones y somiers diversión de verano en Trilenium casino slots de última generación los clásicos de siempre shows en vivo sorteos promociones gastronomía y mucho más en Trilenium la diversión no tiene límites Trilenium es para vos Perú mil trescientos ochenta y cinco tigres exclusivos para mayores de dieciocho años jugar compulsivamente es perjudicial para la salud la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco diez de la noche treinta y dos minutos estamos en vivo para hablar con nosotros es ahora el momento escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres o llamas directamente al cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro Héctor te cuento algo que me pasó en pandemia un día no teníamos un peso estábamos arroz servido y en el patio con mi marido yo estaba muy mal de repente me cayeron cien pesos entre los pies no había viento soy Samantha entiendo que fue una ayuda de arriba Héctor buenas noches te cuento una vez soñaba hace muchos años que yo iba caminando por la selva y de repente no sé de dónde pero me empezaba a correr un felino onda pantera o algo así yo corría y de repente me levanta algo justo en el momento cuando el felino ya me alcanzaba soy Martín también me pasó que alguien me corría y yo saltaba de edificio en edificio pero nunca llegaba de un lado al otro y caía al vacío Héctor buenas noches soy Andrea de Moreno quiero contarles algo que sucedió en la casa de mi mamá mi hijo de cuatro años estaba en lo que era en ese momento mi habitación mirando tele y yo estaba en la habitación de mi mamá tomando mates con ella mi hijo de cuatro años estaba solo y me pega un grito mamá Ian me está sacando la lengua con mi mamá nos miramos y nos quedamos heladas porque mi hijo Ian estaba al lado mío jugando con su tablet voy corriendo donde estaba mi otro hijo y me repetía una y otra vez que su hermano le sacaba la lengua y que la tenía azul pasó un mes de eso y una noche como él dormía conmigo me despierta a la madrugada y me dice que le haga un lugar en la cama para el nene que estaba atrás de la puerta porque tenía sueño todavía sigo buscando explicaciones a todo esto gracias muy lindo el programa Gustavo estás en vivo buenas noches hola Gustavo ¿estás ahí? bueno Gustavo ahora lo reconectamos a Gustavo esto transcurre en la localidad de Lanús año 2018 con mi pareja Andrea teníamos que irnos de la casa donde alquilábamos y unos parientes nos ofrecen la casa de Lanús nos mudamos nos instalamos y comenzamos a arreglarla el fondo de la casa era un parque de 50 metros con varios árboles grandes una noche vi pasar por el pasillo donde teníamos un ventanal una sombra pero no le di importancia dos noches después yo estaba trabajando mi pareja me llama asustada diciéndome que había un hombre con una camisa blanca un pantalón jardinero y un sombrero de paja a lo que yo le dije que se calmara que tal vez era producto de su imaginación hablamos por una hora hasta que se calmó una noche de franco después de las 11 de la noche estábamos tomando mate y al levantar la mirada la veo que está pálida señalando hacia el ventanal la tomé de la mano quedé petrificado ahí estaba él el hombre del sombrero de paja fue algo escalofriante estaba mirándonos fijamente sin decir ni hacer nada estuvo como 5 minutos aproximadamente parado y nosotros inmóviles cuando comenzó a caminar hacia lo que era el parque salimos detrás de él encendimos los reflectores y se perdió en el tronco de uno de los árboles días después contando lo ocurrido a la familia que nos prestó la casa nos comentaron que el dueño de ese lugar antes de que ellos la compraran podando ese árbol donde se perdió había caído cuando se le cortó la cuerda que lo sostenía y murió al golpearse la cabeza contra una de las raíces que sobresalían de ese árbol soy Jorge de la matanza y esta historia es real Elías estás en vivo buenas noches Hola buenas noches Héctor ¿qué haces loco todo bien? desde siempre hace años bueno muchas gracias por estar ahí la primera vez que me comunico gracias por bancarnos y quiero escucharte a vos quiero escuchar tu historia dale te cuento mi historia de lo que sufrió un montón de causas paranormales pero la verdad que esta fue la más importante que quiero contarles a todos la viví cuando tenía 18 años cuando pasó el terremoto de Haití había tenido como un sueño una visión digo yo porque fueron como tres sueños juntos que había tenido y rescato esto del terremoto de Haití cuando vi que un edificio amarillo había quedado de pie en todo el terremoto que hubo si lo pueden buscarlo seguramente lo encuentran que aparecía en las noticias en ese momento me levanto cuando tengo este sueño que vi como un como un no sé como un caracol que rompía que brotaba del suelo y rompía toda la ciudad digamos el lugar viste en ese momento no lo entendía cuando me levanto y enciendo la tele veo que que las noticias están pasando esto y que había ocurrido este terremoto en Haití y la verdad que me quedé asombrado de ese momento porque no lo podía creer justamente apuntan a ese edificio que es el único edificio que había quedado de pie en ese momento fue un sueño premonitorio claro tal cual me pasa siempre 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 me pasa y la verdad que esto del terremoto fue muy fuerte porque no 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 sabía cómo interpretarlo oíme la última en este caso te pasó con algo a nivel mundial te pasó con algo personal sí me pasó con algo personal que fue la muerte de un japonés que yo iba a la casa a limpiar le era budista tenía estado por todos lados yo no sé mucho de creer en eso pero en ese momento él estaba muy mal me pedió oración porque aparte de eso soy cristiano así que yo oraba por él y un día cuando estoy en casa estoy orando por él y viene mi gato y me salta encima y empieza a rasguñar esto es real me empieza a rasguñar y en el momento voy me acuesto en mi cama me acuesto en mi cama y así como me acuesto me quedo paralizado en la cama en ese momento cierro los ojos veo todo oscuro y veo como él pasa todo pero era una hoja de papel blanco pasaba pasaba así por al lado mío y un montón de ollas de oro que hasta ahora no sé qué significa y cadenas colgando y todo en medio de la oscuridad así y ollas así al lado de él y él pasa y me miraba fijo en ese momento me vuelven a llamar por teléfono y me dicen que él había fallecido qué conexión Dios mío bueno gracias por contar todo esto Elías te mando un abrazo chao loco gracias estoy en vivo ahora en mi instagram en arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok quiero saludar a todos los amigos y amigas que están del otro lado en instagram en arroba héctorlocutorok y varias cosas para contarles la primera ya somos tendencia en argentina en twitter con el numeral la noche paranormal la segunda pueden empezar a seguirme ahora en mi cuenta de instagram arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok como soso que me está siguiendo como roxana rodríguez como tammy también se suma en vivo evelyn villamayor saludos héctor te escuchamos todas las noches de guardia saludos desde la primera mañana es el cumpleaños de ramírez saludos héctor mandame dice héctor el tocayo te escucho desde pontevedra partido de merlo dice andy maría cecilia dice subí este video por favor pao mancilla 24 hola héctor y mona como están saludos de don torcuato joal maderas desde tigre también nos está escuchando estoy en vivo en arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok simplemente javibi lilito fernández ceci rogerone te escucho desde merlo dice erica que significa ver algo brillante como un rayo dice miniaturas hola héctor buenas noches te estoy escuchando desde morón dice esteban buen programa seguir rompiéndola sos un genio dice claudio hola héctor saludos de merlo zona oeste estoy en vivo en mi instagram en arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok escuchen esto estamos nominados al martín fierro una vez más sexta nominación en este caso estoy nominado yo por este programa y este programa por la etapa en la que estuvimos en radio beban así que el lunes voy a buscar el martín fierro uno de los dos me quiero traer esto es gracias a ustedes también punto número 2 este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal metete en youtube busca arroba trasnoche paranormal y suscribite gratis al canal para hacer maratón de este programa y de las historias centrales los invito a todos a hacer eso punto número 3 estoy en vivo en pop radio 101 5 ponen la radio y nos escuchan la noche paranormal pop 101 5 el clásico el ritual radiofónico que ya cumplió 10 años pero también estamos en la web de la pop www.radiopop.fm para todos los que me preguntan como hago para escuchar online www.radiopop.fm también estamos en vivo en el canal de youtube de pop pop radio 101 5 pop radio 101 5 y además te podes bajar la aplicación de la pop buscanos en google play o en app store pop radio 101 5 descargate la aplicación y nos escuchas en tu teléfono en cualquier lugar del mundo lo último quiero tus historias si estás mirando esto en mi instagram en héctor locutor ok tenés una historia paranormal para contarme es ahora el momento agenden este whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 agendalo 11 27 84 1 0 7 3 una vez que nos agendas grabá un audio de whatsapp y envía tu historia paranormal 11 27 84 1 0 7 3 te encontramos en la ruta me dicen por acá maqui el camino de vuelta casi desde entonces mis hijos de 11 y 13 años se hicieron fans desde la plata che hablando de chicos fans tenés el mensaje que nos mandaron el otro día me escribió mi amigo Ale me dijo es que mi hijo se volvió fanático tuyo Héctor le mandas un saludo si le mando un saludo escuchá lo que decía el pibe a ver a ver si lo tenés a ver qué decía hola Héctor Rosy ¿cómo estás? muchas gracias por tu saludo cuando empecé a ver así las cosas paranormales me encantó así con mi familia no sé me re encantó le re encantó hay uno más a ver vamos a seguir escuchando y te quiero yo ya gané no me dan ganas tener un hijo dice Macarena ni en pedo pero yo ya gané te digo la verdad ahora igual quiero Martín Fierro me encanta el amor de los pibes pero con el amor de los pibes no los puedo tener en la repisa quiero Martín Fierro igual le mando un beso a todos los chicos que escuchan que de verdad me lo tomen serio porque digo cuando salgo al aire che hay un montón de chicos escuchando tratemos de mantener el lenguaje para que puedan seguir escuchando bueno que tierno dice Maggie yo el nene arroba Héctor locutor que hola Héctor te estoy viendo escuchando soy Diego de San Juan bueno están todos ahí hola Bebote me dicen por ahí cuando vas a ser bueno dicen ya dicen cosas que no tienen nada que ver con el programa 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 audios de Whatsapp por ahí bueno voy a dejar colgado un minuto un minuto por favor ya sigo trabajando que voy a compartir el video en arroba Héctor locutor ok dame un segundo por favor arroba Héctor locutor ok así les dejo el vivo gracias por escucharnos siempre en la pop en la arroba pop radio 101 5 pueden dejarme dejarme sus historias en audio al Whatsapp paranormal que es más 54 9 11 27 84 10 73 compartida listo ahora si Gustavo estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor Rossi ¿cómo estás? bien loco buenas noches gracias por esperarme te escucho siempre te escucho todas las noches te escucho muchas gracias Esto me pasó a mí en el 94 Yo salí a correr a la mañana En la plaza de 3 Febrero ¿Conocés 3 Febrero? Sí, conozco Bueno Yo me iba a correr siempre a la mañana Como me cambió el laburo Vine aquí de noche Me tocó una noche ir a correr 11 de la noche en pelo invierno, te digo Uy Dios, te la regalo Encima no había tantas luces Como ahora que tenemos las luces LED Bueno, esas luces de antes Viste, esos focos Bueno Las cuestiones que empecé a correr Yo me doy 20 vueltas siempre en ese lugar Y Me siento Por solo hacer una pausa y descalzo Me siento Y Veo al lado una señorita Mira, te lo digo Se me está poniendo piel de gallina Se me pone una señorita al lado Delgada Delgada Pálida Invierno, te hablo Invierno Pollerita corta Pero mirada fría Esta mirada fría No me salió esta chica Este La cuestión que La cuestión que La cuestión que No, mirá Me empezó a hablar Y yo la miraba Pero no era una chica Normal Que digamos ¿Qué tenía? ¿Qué te llamó la atención? Yo no soco una mirada fría La cara pálida Pero una mirada fría Y la voz muy ¿Cómo te puedo explicar? Ves una persona cuando te habla Medio Corto la voz Bueno, le digo A la chica Le digo ¿No tenés frío? Me dice No Dice No ¿Viste? Ahora a las 11 de la noche Caminando por acá ¿Estás esperando a alguien? Le digo ¿Viste? No Me dice ¿Viste? Así Entonces ¿Qué hago yo? Me levanto Digo Bueno Como yo estaba soltero En ese tiempo Digo Bueno Por ahí Hablo con ella Digo Voy a terminar mi vuelta Y vengo y hablamos Charlamos ¿Querés? Digo En todo eso me levanto Salgo a correr Siempre La piba Se sentara ahí Cuando vuelvo O sea Hasta llegar Hasta donde está ella Y le pregunto ¿Dónde viví? Ahí al frente Y veo una casa Media Como rara Abandonada ¿Ves? Esa casa abandonada Sí, sí Digo ¿Ahí vivís? Esa mi casa No es Bueno Termino la vuelta Y hablamos Le digo Charlamos En todo eso Salgo a correr Cuando salgo a correr Termino mi vuelta Vuelvo Y la chica ya no estaba más No la vi que pasó la calle Porque es una avenida La 3 de febrero La plaza ¿Viste? Sí No la vi que pasó para allá No la vi que pasó Por donde estoy yo No la vi Para ningún lado No sé dónde fue O sea Como parece Que se la comió la tierra ¿Viste? Más Te lo digo De ti Como No se acorda De ese momento Bueno Que se me da Era un sábado A la mañana De ir a averiguar A preguntar Voy Voy Y le golpeo La La puerta A un vecino ¿No? De al lado Le digo Una pregunta Le digo Este ¿Acá vive alguien En esta casa? Hace muchos años Los dueños murieron No quedó nadie No vive nadie En esta casa ¿Cómo no vive nadie? Yo ayer Estaba corriendo La noche Y Una chica Se describí Todo así Así Y dijo No, no Una chica Que se había horchado Y se había suicidado Ay Dios mío Ahora que Te digo Mirá Te digo Me estoy haciendo La piel de gallina Le digo Y esta casa No Muchos se quisieron Meter en esa casa Pero muchos Se iban Cuando la querían Usurpar Se iban O sea que Vos interactuaste Con el espíritu De una chica muerta Exactamente 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 Hasta te digo Nunca lo quise contar Lo conté A mis primos A mi viejo Me dijo Muchos no te van a creer Te van a tomar de loco No, seguro Pero ya te agradezco Que lo cuentes acá Pero Esto es algo increíble Me quedé pensando En esa figura De esa chica Y con solo querer A sentarme Un rato Para charlar Porque ahí tenía un problema Uno no sabe Claro, claro, claro Y cuando le pregunto Donde viví Porque vuelvo Para terminar Mi vuelta De correr Le pregunto Y ella me dice No Y digo Y al frente Pero yo la casa La veía abandonada Claro Yo como al frente Bueno Voy a terminar el recorrido Voy a hablar con ella Voy a charlar A ver quién me dice Por qué vive ahí Y bueno En fin Pero cuando el otro día A la mañana Le pregunto A esta señora Me dijo No Lo único que sé Que ahí Se suicidó Una chica Es muy fuerte Lo que contás Gustavo Te mando un abrazo grande Gracias a la gente Que tengas buenas noches Y bueno Tengo más Pero esto Bueno La próxima Escuchame Vamos a seguir acá Así que nos vas contando Dale Gracias Gracias Rosy Gracias loco Un abrazo Igualmente para vos Gracias Faltan 8 minutos Para que sean las 11 En punto de la noche En la Argentina Quiero contarles algo más Este sábado 21 de enero Voy a empezar a A estrenar Especiales Mano a mano Paranormal En mi canal de YouTube Este sábado 21 de enero A la medianoche 23.59 Mano a mano Paranormal Con imagen O sea Es como tele Ya lo grabé El primer episodio Con Antonio Las Heras Este sábado A la medianoche En mi canal de YouTube Se estrena El primer Mano a mano Paranormal Con Antonio Las Heras Vamos a hablar De todos los temas De actualidad Paranormal Vamos a ver Material Lo va a analizar Antonio Y yo le voy a hacer Todas las preguntas Que te haces vos Mano a mano Paranormal Sin edición O sea Como tiene que ser Para no olvidarte Te propongo Que te suscribas A mi canal de YouTube Que es gratis Obvio Arroba Trasnoche Paranormal Que toques ahí El botón de suscripción Y la campanita Para que te llegue El recordatorio Igual Hice una historia En Instagram Ahora voy a hacer otra En arroba Hector Locutor Ok Para que la hago ahora Y ya les dejo ahí El enlace Y el recordatorio Para que vayan Y no se olviden Para que lo haga ahora Les repito Este sábado A la medianoche En mi canal de YouTube El primer mano a mano Paranormal Con Antonio Laceras Como primer invitado Pueden suscribirse A mi canal de YouTube Acá Y pueden activar El recordatorio acá En Instagram Para no olvidarse Y el sábado A la medianoche Estar haciendo el aguante Primer mano a mano Paranormal Ya saben Este sábado No cuelguen Activen el recordatorio Ahí en mi Instagram Mano a mano Paranormal Te digo Ya lo grabé el viernes El día que lo grabamos También era especial Porque lo grabamos El viernes 13 Pasó de todo Mientras grabábamos Y todo quedó registrado Le pregunté todo Antonio Y se dio en un momento Algo que no esperaba Vieron que Antonio Es muy tranquilo Bueno En un momento Empezó a subir La temperatura De la charla De la conversación Porque se puso picante El tema Porque yo Se lo propuse a él Se los conté antes Y se los cuento a ustedes Mi idea es Yo no quiero hacer Una nota Tranquila Quiero Pararme en la vereda Enfrente también Quiero chicanear Un poco En el buen sentido Quiero buscar La repregunta La respuesta La polémica Para que salga Lo mejor De cada uno Antonio Obviamente se copó Y quedó Un material Espectacular Ya saben En mi canal De YouTube En Héctor Locutor O en Arroba Trasnoche Paranormal Ahí lo encuentran Arroba Trasnoche Paranormal El primer Mano a mano Paranormal Con Antonio Las Heras Este sábado 21 de enero A la medianoche En YouTube Estaría bueno que Lo vean en la tele Si tienen Smart TV Si tienen la compu Para que lo vean ahí Con la familia Va a estar bueno Y con ella voy a grabar El segundo Mano a mano Paranormal Que es Medium Y una de las más queridas Y reconocidas En el ambiente Argentino En la tele Bueno la quieren mucho Por el programa de Carmen Y es Fabiana aquí Hola Fabiana ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo está? Buenas noches Bueno buenas noches A toda la gente Que nos está escuchando La verdad que sí Buenas noches Un programa muy fuerte Antes de meternos con el tema También confirmo Que el segundo Mano a mano Es con vos Si es conmigo Así que para mí Es una felicidad Y es todos los temas Que me apasionan Y que me encanta hablar Si Bueno ahí vamos a tener Y ya vamos a recordarle Después a la gente La fecha de estreno Para que también se sumen Y nos puedan ver Y compartir Porque eso queda Colgado en Youtube Lo pueden compartir Después pasar por Whatsapp Y todo Todo para que Es muy interesante Es que no se hablan Estas cosas Y yo te digo la verdad Porque también trabajo En la tele Y yo te veo en la tele Cuando estás con Carmen Se genera un clima Pero a veces Viste que en la tele Hay otros tiempos Y capaz cuando vos Te querés meter Cuando vos o yo Cualquiera Se quiere ampliar Sobre el tema Te cortan bien otra cosa Quieren una tanda Lamentablemente Es muy normal Es así Es así Es tirano La tele Porque tenemos tiempos Muy limitados En cambio acá Nos podemos explayar Mucho más Es que esa es mi idea Mano a mano Una hora sin cortes O sea A charlar todo A charlar todo Viste Así que ya sé Que va a estar bueno Y de hecho A charlar todo Yo te propuse hoy Hablar de algo Que el fin de semana Fue un tema recurrente Te cuento a vos Fabiana Y a la gente El fin de semana Estuve saliendo Al teatro Fui a ver un par de obras Me crucé con mucha gente De las No sé Veinte personas Que saludé El fin de semana Entre los elencos De los teatros Dieciocho Me hablaron De este programa Y de los dieciocho Que me hablaron De este programa Quince me hablaron De vos No me digas Si re buena onda Y me planteaban esto Me decían En el teatro Hay mucha envidia No Porque yo les decía Che Como van Como está yendo la obra Que esto que lo otro No la verdad que bien Pero tuvimos que hacer limpieza Me dijeron En un teatro al que fui Que no voy a decir cual es Se demoró el estreno Porque se empezó a romper todo Sabes lo que pasa Héctor Me dijo La cabeza de compañía No voy a decir quien es Acá hay mucha envidia Y en el ambiente nuestro más Me dice ¿Por qué no lo hablás El lunes en el programa Con Fabiana? Y acá estamos hablando de eso Porque Ponerle que en el teatro Y en la televisión Se vive más Todavía la envidia En el sentido De los egos De estar delante de la cámara Y que uno se puede justificar Pero yo creo Yo le decía A esta persona Que me hablaba De la envidia En el teatro Le digo No te equivoques Esto pasa en todos lados Nosotros Porque nos dedicamos a esto Pero estoy seguro Y por eso lo planteo acá En el programa Que la gente que nos está escuchando También vive lo mismo Con envidia en su laburo Con sus compañeros de trabajo Compañeros de facultad Y envidia y mal de ojo También Que van de la mano Me parece Van de la mano Van acompañados La envidia Siempre digo Que es un sentimiento Vibracional Bajo El que envidia Bueno Está vibrando muy bajo Y yo siempre tengo Un lema Siempre digo El que envidia Es triste porque Quiere ser como vos Pero no se ven Sus propias cualidades Entonces por querer ser Como el otro No se ven Sus propios beneficios Sus propias cosas buenas Claro Sus logros Entonces hay mucha envidia A ver Tema Televisión Tema teatro Tema de la vida cotidiana La envidia está De hecho No voy a decir Que teatro Pero yo en Mar del Plata Limpio un teatro Muy conocido Y las vibraciones Y las energías Héctor No te puedo explicar Nadie me había comentado A mí Que en ese lugar Había fallecido Una bailarina Y a mí Cuando empecé a limpiar Me vino eso Lo dije Se quedaron fríos Porque nadie Me había dicho nada Y yo sentía Energías Sentía envidia Muchas cosas En los teatros Siempre hay amuletos Hay cosas para hacer Antes de estrenar una obra Y después Que termine Y finaliza Esa obra Por ejemplo Un teatro La televisión Lo mismo En la televisión En todos los que son Los estudios Siempre hay que limpiar Con palabras Internamente ¿Por qué? Porque estás protegiendo A los demás Y te estás protegiendo vos Y en la vida cotidiana La envidia existe En los trabajos En la calle La gente Hay gente que está muy tóxica Lamentablemente Está muy nerviosa Muy agresiva Y yo siempre digo algo Si te ven bien Si vos contás Que te va bien Al otro le da bronca Y si te ven mal El otro se pone feliz Entonces ¿Cómo hacemos Ante todo eso? Protegernos Limpiarnos La envidia Va de la mano Del mal de ojo Como vos lo dijiste Muy bien dicho A ver Por ejemplo Para ir dando Algunos ejemplos prácticos De lo que nos puede estar pasando En estos días Sobre todo Vacaciones En general En los laburos Hay menos gente Pero eso no significa Que uno no se vaya cargado De sus trabajos ¿No? Porque tal vez Los que quedaron Están con bronca Porque no querían laburar Lo que sea Bueno Ejemplo uno Te levantas Con un ánimo espectacular Te digo Te levantas Con un ánimo espectacular Este día hermoso Que tuvimos Calor Vos ya te armás En tu cabeza Tu rutina Y decís Bueno voy a laburar Después me meto en la pileta O lo que sea O salgo a pasear Bla Así como te levantaste Espectacular Desayunaste Llegaste al trabajo Y empezás a sentirte mal Y empezás a que te duele La cabeza Que te duele el estómago Y que ya te empezás A sentir molesto Molesta Salís del trabajo Y toda la energía Que tenías Cuando recién te levantaste Se te fue Estás arruinado Te querés acostar A dormir No querés hacer nada Ni querés tomar sol Y decís Esto pasó Esto pasó en el trabajo Acá hay alguien en el trabajo Que me está cargando Esta energía Esto es Digamos Te digo Porque es lo que le está pasando A mucha gente ahora A la mayoría Le está pasando esto Cada vez más Cada vez más ¿Y cómo hago para protegerme? Porque Si vos estabas re bien Llegás al trabajo Y te empiezan a cargar De esa energía Dos preguntas te hago Para romper el hielo Primero ¿Cómo me protejo? Y después ¿Cómo puedo identificar A la persona Que me está tirando Esa mala onda? Bien Primero ¿Cómo me protejo? Te proteges muy simple Después de una limpieza energética Hay que usar Una piedrita Colgada Que se llama Selenita ¿Por qué selenita? Es blanca La selenita Vos te la colgás Obviamente Que no la puede Tocar nadie La piedra Porque es tuya Entonces Tiene tu propiedad Y vos vas a notar Que esa selenita Se va a ir desgastando Con los días Y con el tiempo ¿Por qué se va a desgastar? Porque va a absorber La energía negativa La envidia El mal de ojo Es impresionante Es impresionante Esa piedra Selenita Selenita Para que la gente Selenita Es milagrosa De verdad Yo tengo acá Yo la uso Porque me tengo que proteger Como todos Nos tenemos que proteger Pero siempre antes Una limpieza energética Después ¿Cómo detectamos? Será la pregunta Si Si estás Ojeado El mal de ojo El famoso mal de ojo O si esa persona Te está tirando mala vibra Siempre digo A ver Una cosa muy simple Cuando no te miran a los ojos Cuando no te agarran La mano fuerte ¿Viste? Cuando te van a saludar Que te rozan la mano A mí eso me pone Loca Y cuando no me dan Un beso realmente En la mejilla Como tiene que ser Que te rozan la mejilla Ahí te tenés que cuidar Porque esa persona No es honesta Son pequeños tips Y son grandes tips Que te sirven en la vida Entonces cuando Por ahí El campo áurico Viste de frente Vos mirás a los ojos Pero siempre Semicostado Tenés que cuidar tu aura Cuidar tu campo Porque por ahí Esa persona Vos te das cuenta Que te está tirando mala vibra Que quiere saber Todo de vos Que son los famosos Vampiros energéticos Y ahí es cuando Empiezan a preguntar ¿Y qué haces? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Y qué hiciste hoy? Bueno Eso es envidia Porque después Se te cortan las cosas De una manera Terrible De repente Se te cortó el trabajo De repente En tu casa Se te empiezan A romper las cosas Y no es porque Hace una brujería Sino porque La envidia Te llevó a eso Te sentís mal Vos te levantaste Como dijiste vos Un día espectacular Un día espectacular Radiante Vos estás con ganas De hacer 500 cosas Y cuando fuiste Al lugar Para hacer Te impidieron Llegar al lugar Del trabajo Ese tema También es importante Vos tenés que ir Te levantás Tenés que ir a un lugar De trabajo O una reunión O lo que fuere No podés ir Porque te sentís mal Te descompusiste Te agarró dolor de cabeza Porque las personas Que se enteraron Que vos ibas a ese lugar Te cortaron Esto se ve Cada vez más Héctor Ahora Duda existencial Que mucha gente Vive esto Acá hablamos todos Sin tapujos Y sin perjuicio Porque A ver Y la gente que nos escucha Que diga Héctor a mí me pasa Fabián a mí me pasa Claro Vos vas a laburar O a facultado Lo que sea Te vas recontracargado Empezás a identificar Quién es La persona que tiene Esa mala onda con vos Que te envidia Que te tira Esa mala energía Y yo te puedo decir Que hay mucha gente Que además de protegerse Se calienta Se reenoja Con esa persona Y quiere revancha Yo sé que la revancha No es buena Pero mucha gente De los que nos está escuchando También Te da bronca Que te tiren mala onda Porque vos no le hiciste nada Al otro Vos no le hiciste nada A mí en algún momento Me pasó esto Por eso lo digo En primera persona De verdad Es que nos pasa a todos A mí también me ha pasado Me daba bronca Porque yo decía Mirá Yo no te hago nada Y es más Hice algo que creo Que fue un error Ahora te lo cuento Ahora En un momento En otro trabajo Yo sentía que había alguien Que me tiraba mala onda Pero Una mala onda Loco Que decía Pero qué le hice yo A esta persona Si no le hice nada Después me di cuenta Que esa persona Envidiaba Que a mí me fuera bien En ese sentido Que me ascendieran O me dieran otra visibilidad En el trabajo Y entonces Pero hacen ver de arriba Bueno Pero yo me daba cuenta Quién era la persona Porque esto que vos decís No me saludaba Me saludaba con cara O sea Yo me daba cuenta Que decía una cosa Y la cara decía otra Me decía Hola ¿Cómo andás? Y la cara Una cara horrible En un momento Me calenté tanto Me enojé tanto Porque digo No puede ser Que cada vez que voy A este lugar Que me lo cruzaba Todos los días A este tipo Termino con Que me duele el cuello Que me dolía la espalda Que me dolía la cabeza No puede ser Porque yo no le hice nada Entonces lo fui a encarar Y creo que fue un error Porque fui a encararlo Para plantearle Qué problema tenés vos conmigo Pero no para pelear Porque digo ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hice yo a vos? ¿Qué te hice? Si yo no te hago nada Hay que ignorar Claro Te digo que la persona Reaccionó de una manera inesperada En lugar de enojarse Se puso mal O sea Te digo lo que me dijo Y me reconoció que sí Me dice Mirá La verdad A vos te sale todo bien Entonces yo le dije Mirá A mí no me sale todo bien Vos ves una parte solamente De mi trabajo Lo que pasa es que yo no muestro La cantidad de veces Que me tropecé Para llegar hasta acá Vos solamente ves El logro Pero no sabes La cantidad de veces Que choqué contra la pared Para llegar a esto Claro Bueno Hablar con esa persona Me parece que fue peor Porque no solamente Después La persona Estaba más pendiente De mí Sino que Yo me sentía Cada vez peor Tuve que Definitivamente Correrme de ese lugar Y no trabajar más Con esa persona Y bueno Y ahí te digo algo ¿Quién ganó? La otra persona Vos ganaste Pajo Que te fuiste Pero la otra persona Ganó lo que quería Entonces ¿Qué tenemos que hacer Ante esto? Tenemos que Tratar de Yo sé que hay mucha gente Que me está escuchando Y que no va a estar de acuerdo Pero tratar de ignorar Protegernos Siempre digo Si sos creyente Rezar Si no sos creyente Protegete siempre Con la cinta roja La cinta verde La cinta amarillita En el talón Si en el pie izquierdo No en la mano izquierda En el pie izquierdo Para que no se vea Ahora en verano Bueno se puede ver Pero en invierno Vos estás protegido Siempre Siempre ¿Sabés qué? Mi abuela me enseñó Una pastilla de Alcanfor En una bolsita roja Para que no aglare Olor fuerte Te la pones En un lugar Que te acompañe Siempre hay protecciones Buenísimas Naturales Que te van a proteger Siempre Y te voy a dar un dato Que va a sonar Va a sonar tonto Pero que da mucho Da un resultado espectacular Escribir en una hojita blanca Con tinta azul Nombrando a esa persona Que no te moleste Que te dé luz O sea que vos tengas luz Que no te empañe Y que siga su camino Que ella tenga su luz propia O él tenga su luz propia Y que a vos no te empañe Y lo vas a poner En el Viste la plantilla Del zapato Izquierdo Y vos te lo pones Y es como que Estás pisando el papel Y esa persona se frena No te va a molestar más Son tips caseros Que a mí me enseñaban Mis abuelas Y que te puedo asegurar Que te dan resultados Y vos no le haces mal A nadie Hay mucha gente Que no nos quiere ver bien Tengo algo más Para preguntarte Es Fabiana Akin Está en vivo Con nosotros Obviamente Ya la pueden seguir En arroba Akin F Arroba Akin F Y ahora damos Todas las redes Al final Pero tengo algo más Para decirte Necesito que la gente Que nos esté escuchando Sea honesta Primero consigo misma Y después con nosotros Porque necesito Que manden audios Y me cuenten Si alguien hizo esto Yo este fin de semana A estas personas Del ámbito teatral Que me contaron esto Les hice una pregunta Porque no puedo salir De este lugar De preguntar Viste Soy curioso No Está bien Porque una La cabeza de compañía Me dijo No sabés Tuvimos que cambiar De teatro Que esto que lo otro Pero ahora estamos bien Porque supimos Quién era la persona Y me nombra A otro artista Conocido Entonces yo le pregunté Bueno pero ahora Está todo bien Si por suerte Ahora está todo bien Bueno y como hiciste Le digo Para que su mala onda No te siga Generando negatividad Porque como hiciste Para cortarla Y esta persona Conocida Me dijo esto Decime vos Si está bien Lo que hizo Y si funciona O si fue su gestión Me dice Lo congelé ¿Cómo? Le digo yo Lo congelé Me dice Agarré una foto De esta persona De este actor Con su nombre y apellido Con su fecha de nacimiento Lo metí en un pote de helado Lleno de agua Y lo metí en el freezer Dice Creer o reventar Desde que hice eso No me llegó más Su mala onda Y le digo Pero escúchame ¿Y eso lo vas a dejar Para siempre? No me dice Termina la temporada Y lo saco del freezer Y lo tiro a la basura Esto Es una protección ¿Pero funcionó de verdad O es su gestión? Mirá ¿Sabés por qué te digo Que funcionó de verdad? Porque la persona Que lo hizo Lo hizo con una predisposición O sea Pensó en que no la molesto Que no lo moleste más A fulanito Fulanita de paz ¿Se entiende lo que digo? Entonces Si vos Lo estás haciendo Con un propósito Hay mucha gente Que no le sirve Pero la mayoría Que lo hace Con convicción Con fe Con dolor También angustia Porque se están jorobando Se están metiendo con vos Con tu medio Con tu medio De lo que fuere De trabajo De lo que hagas en la vida Se está metiendo Entonces Lo congelás Pero yo a eso ¿Sabés qué le agrego? Al agua Y al papel ¿Qué? Una gota de miel ¿Por qué? Porque esa persona Yo la estoy frizando Pero a la vez La estoy endulzando Un poco Para que no me moleste Claro Porque vos no le querés Hacer daño Vos querés protegerte Claro Claro Entonces yo me protejo Y de esa manera No hago daño Nada Y estoy protegida Estoy resguardada Lo que hizo esa persona Está bien Y otra cosa Que voy a tirar Para la gente Que nos está escuchando Y para todo Lo del ambiente Lo que nosotros Nos movemos Es llevar consigo mismo Un espejito Un espejito ¿Y cómo lo vamos a llevar? Acá viene el tema Se lo pueden poner Debajo del pantalón Se lo pueden poner Enganchado Las mujeres En la musculosa Un espejito chiquito Viste que hay Algunos espejitos Que se pueden colgar Bueno Un espejito Que sea de color Transparente Que es un espejo ¿Por qué? Porque estoy rebotando A la persona Que tengo enfrente mío Y de esa manera Me estoy resguardando Tengo una pregunta más Y ya con esta cerramos Seguimos el jueves Seguimos el jueves Porque del mal de ojo No hablamos casi nada Y el jueves seguimos La última La gente que hizo esto De congelar a alguien Que yo quiero que nos manden Un audio Al 11 27 84 1073 Que nos cuente Si después de hacerlo La persona que los quería joder Dejó O sea Se anuló Si efectivamente funcionó Ahora te pregunto yo a vos Las experiencias Sí Hacerlo No me trae una consecuencia Ninguna consecuencia Si lo haces A ver No te trae consecuencias Simple y cuando Lo hagas con un fin Bueno Porque si lo haces Con un fin malo De decir La voy a congelar Voy a congelar a esta persona Para que No sé Para que le pase algo Vamos a hablar claro Porque De eso se trata Ahí sí Tenés consecuencias ¿Por qué? Porque lo que uno decreta Lo que uno manda Para arriba Te vuelve Entonces los buenos pensamientos Vuelven Los oscuros pensamientos También vuelven Entonces si vos lo haces Con el fin Como hizo esta persona Para resguardarse Cuidarse para toda la temporada Que yo siempre digo Eso no hace nada Te estás cuidando Te estás protegiendo Y siempre digo No hay que meterse Con el trabajo de nadie Que todos tengamos trabajo Que todos tengamos paz Que todos brillemos Que todos tengamos Ese amor Por el próximo Por uno mismo Y de esa manera Cambiarían tanto las cosas Lo digo con todo el corazón Sería tan lindo ¿No? Y los ceos Dejarlos en un costadito Porque no hay más Ni menos que nadie Me encanta tu mirada El jueves seguimos ¿Cómo te siguen? Fabiana En redes En contacto Whatsapp Todo Bueno Héctor Me siguen En Instagram Por favor que me sigan Que me encanta Que hago muchos vivos En Instagram Aquin F Con minúsculas Mi plataforma De Youtube Que también es gratuita Es Fabiana Es Fabiana Oficial Ahí se suscriben Activan la campanita Y bueno Van a ver Todo lo que hago Y bueno Y después estoy Pues vos sabés Que estoy de lunes a viernes Con Carmen Barrieri Que es hermosa En Mañanísima Los lunes y los jueves Estoy con vos Y los domingos Estoy en el rundum Del espectáculo En crónica Y próximamente Voy a decirlo también El 28 de enero Estaré En crónica En el noticiero De las 6 de la mañana Hasta las 8 Que bueno Bueno Felicitaciones Me encanta Fabiana Cada vez más Más espacios Para hablar de estas cosas Te mando un beso grande Y nos escuchamos el jueves Dale Un beso grande Para vos Y para toda la gente Beso grande Chau chau Fabiana Quinen En vivo con nosotros Una noche llena de historias Y seguimos en vivo A las 11 y cuarto Y hablando de historias Suban el volumen Porque todos en vivo Y en Twitter Escribimos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La noche paranormal Te invito a escribir En Twitter Ya somos tendencia Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La noche paranormal Suban el volumen Historia central En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de El terror Después del arresto En primera persona Mi nombre es Juan Actualmente resido En la ciudad de Buenos Aires Tengo trabajos temporales Hago changas Para poder subsistir Pero por muchos años Fui un futbolista profesional Jugaba como delantero Y tenía la doble ciudadanía Argentina y española Lo cual me permitía jugar En ambos países Aunque no fui un jugador De gran renombre Jugué en equipos De liga argentina Y en otros De segunda y tercera división En España A pesar de que no alcancé El éxito deseado El fútbol Me permitió vivir Decentemente Ahorrar dinero Y posteriormente Trabajar en un canal catalán Como comentarista de fútbol Lo que en España Llaman tertuliano Sin embargo La vida me dio Un giro inesperado Y en un control De tránsito De la policía Fui detenido De manera injusta En una investigación Relacionada Al tráfico de drogas Aunque fui liberado Inmediatamente Por la policía Luego de interrogarme Ya que yo no tenía Ninguna relación Con ese tipo De actividad ilícita Como les decía Yo nunca tuve Nada que ver con eso Me habían detenido Injustamente Porque se equivocaron De argentino A pesar de ser Completamente inocente No podía sacarme De la cabeza La sensación De que algo extraño Había sucedido Durante mi detención Cada noche Después de eso Tuve sueños Terroríficos Y recurrentes En los que Sombras oscuras Y monstruos extraños Me perseguían Causando que despertara Sudando y lleno de miedo Estos sueños Me acompañaron Cada noche Y era imposible Para mí Deshacerme De esta sensación De inquietud Y angustia Incluso Cuando estaba despierto Sentía que algo maligno Me acechaba Y esto Afectó muchísimo A mi vida cotidiana Causando que me volviera Cada vez más paranoico Y temeroso Una semana seguida Sufriendo De estos sueños Terroríficos Y esta sensación Constante De inquietud Me llevaron A un estado De angustia Terrible Me sentía Me sentía cada vez Más desesperado Y afectado Por estos problemas Así que decidí Buscar ayuda De algún profesional Ese mismo día Conseguí una cita Con un psiquiatra Que estaba dispuesto A ayudarme Durante la entrevista El hombre me hizo Preguntas Sobre mis síntomas Y sobre la detención Injusta Y luego me sugirió Que podría estar Sufriendo de alucinaciones Debido al estrés Y la presión Que experimenté Durante la detención Aunque honestamente Yo no estaba convencido De esta explicación Tenía la sensación De que había algo más Detrás de mis pesadillas Y esta sensación Constante De inquietud Era como si algo O alguien Me estuviera persiguiendo Desde el otro lado De la vida Me sentía Como si fuera La presa De una constante casa Y huyendo De algo que desconocía Y esto me causaba Una gran ansiedad Y estrés El psiquiatra Me recetó Algunos medicamentos Para ayudar A mitigar Estos síntomas Pero no podía Deshacerme De la sensación De que había Algo más allá De lo que se podía Explicar Desesperado Por encontrar Una explicación A mis obsesiones Y síntomas Me adentré En el mundo Del esoterismo En búsqueda De respuestas A pesar de haber Seguido Las recomendaciones Del doctor Y haber tomado Las medicaciones Recetadas Mis compulsiones Y sueños Recurrentes Nunca habían Desaparecido Por completo Sentía Que me estaba Volviendo Cada vez más loco Y necesitaba Encontrar Una solución Así que busqué La ayuda De brujas Videntes Y adivinos A quienes les conté Mi historia Y mis problemas Fui a ver A varios De estos Practicantes Del esoterismo Que me recomendaron A su vez A otros En busca De una solución A mi problema Sin embargo Lo que encontré Fue aún más Aterrador De lo que había Imaginado Los videntes Y adivinos Me daban respuestas Cada vez más Inquietantes Y extrañas Y sentía Que me estaba Sumergiendo Cada vez más En un mundo Oscuro Y desconocido Finalmente Después de buscar Ayuda En varios Esoteristas Conseguí una cita Con un vidente Chileno Que había tenido Que exiliarse Durante el régimen De Pinochet Este hombre Me aseguró Que podía ver Cómo se habían Originado Mis problemas Y me explicó Que un dios Antiguo Y olvidado Por las grandes Mayorías Había sido Invocado Por una secta Altamente Ocultista Y secreta Según él Alguno De los miembros De esta secta Podría Conocerme Y tener Algún tipo De rencor Hacia mí Y como consecuencia Habían ofrecido Mi vida Como sacrificio A ese dios Perverso Utilizando La pérdida De la razón Como medio Para que yo mismo Me quitara La vida Sin embargo Debido a que En el interrogatorio La policía Se dio cuenta De mi inocencia Falló el sacrificio Entonces Para completarlo Hicieron que Espíritus Y demonios Me persiguieran Constantemente Para que yo mismo Me entregara Al sacrificio Final Para que fuera Solito Al matadero Aún sabiendo Lo que estaba pasando No sabía Cómo vencer Ese maleficio El vidente Chileno Me dijo Que debía Contactar A esta persona Pero yo no tenía La más mínima idea De quién era Sentía que me habían Emboscado En una especie De trampa Y que cualquier Movimiento Que hiciera Sería el que Me llevara Al final A partir de ese Momento Viví con un miedo Constante Hasta que cada paso Fuera el último Sentía que estaba Viviendo en una Constante tensión Y alerta ¿Saben lo desagradable Que sentirse así? Era más que miedo Era terror Cada ruido Cada sombra Me hacía mirar Por encima del hombro Cuando caminaba Por las calles Siempre esperando El momento En que las sombras Me atraparan Finalmente Y me llevaran Al otro lado No podía Concentrarme en nada No podía disfrutar De las cosas simples De la vida Sentía que cada minuto De cada día Estaba luchando Contra algo Que no podía vencer Y no era solamente En la calle Donde sentía Esta constante Sensación de inquietud Y peligro Incluso estando a solas En mi hogar O en lugares Que deberían ser seguros Podía sentir La presencia De algo inquietante Como si algún espíritu Estuviera cerca Esperando pacientemente A que cayera En sus garras El miedo Me acompañaba En todo momento No importaba Donde estuviera La oscuridad Especialmente Se había convertido En una fuente De temor aberrante Sentía que cualquier cosa Podía salir de ella Y atacarme En cualquier momento No podía Relajarme Ni descansar Siempre estaba alerta Y en guardia Esperando el próximo ataque Era como si algo Me estuviera acechando Constantemente Y el pensar en ello Me causaba Una gran cantidad De estrés Pasaron los años Y comencé a aceptar Que nunca podría Escapar de mi destino Siempre estaría Huyendo Siempre estaría Con la paranoia De que en cualquier momento El final Podría llegarme Por eso volví a Argentina Tratando de rehacer Mi vida en capital Mi existencia Estaba marcada Por el miedo Y la desesperación Esperando el momento En el que finalmente Fuese reclamado Por el otro lado A pesar de haber Tratado de seguir adelante Mi vida Se convirtió En una constante lucha Contra el miedo Y la ansiedad Esperando el fin Un día recibí Un correo electrónico De una dirección Desconocida Al abrir el correo Mi corazón Latió con fuerza Al ver Quién era El remitente Era el arquero Del equipo español Al que le había Marcado cuatro goles En un partido Hacía mil años El encuentro Había sido uno De los mejores De mi carrera Pero para él Había sido un desastre Ya que debido A esa actuación Perdió la titularidad Y nunca más Pudo jugar Profesionalmente Arruinando su carrera En el mensaje Que me envió Me explicó Que había conocido A una secta Y que lleno de ira Y deseos de venganza Había decidido Darme en sacrificio A un dios Antiguo y olvidado Buscando destruir Mi vida De la misma manera En que yo Había destruido La suya Mi mente Comenzó a dar vueltas Mientras trataba De procesar Esta revelación Aterradora Sabiendo que Todo lo que había Sufrido En los últimos años Había sido causado Por una venganza Malévola Mi vida Se había vuelto Un infierno Debido a las acciones De un hombre resentido Y ahora estaba En una lucha Constante Por sobrevivir Un párrafo De lo que aquel Perverso Escribió Fue el siguiente Juan Quiero que sepas Que fui yo Quien echó la maldición Te hice pagar Por lo que me hiciste A mí Ahora El dios antiguo Y olvidado Al que invoqué Se ha saciado Con tu vida Y yo me siento Satisfecho Con la venganza Que obtuve Disfruta Si puedes El resto De tu vida Sabiendo que fue Gracias a mí Que te la arruiné Sentí una sensación De impotencia Y rabia Al saber que mi vida Había sido arruinada Por una venganza Desmedida Aunque no podía hacer nada Para cambiar Lo que había sucedido Decidí no dejarme Vencer por el miedo Y seguir adelante Con la esperanza De encontrar algún día Una manera De superar esta maldición Y tener por lo menos Un final Menos amargo Una venganza Así salida Por recibir cuatro goles Me parecía increíble Tan increíble Como aquel dios Que buscaba llevarme Al supremo abismo Del mal Con el terror Después de un arresto Esta historia es real Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco Hola Héctor Buenas noches Monas A toda la audiencia De la pop Cada vez más Estarapan de las historias Y bueno Casualmente hoy A la noche Estaban hablando Al principio Del programa De los gatos No sé que estaban Hablando de los gatos Algo Poco y nada Bueno Yo tengo Cuatro gatos Tres gatos Tres gatas Y un gato Y hay una Que tiene una manera Muy particular Para que uno La acaricie Viene Te pegue un cabezazo Es así Y Hoy a la mañana Estaba solo En casa Me había quedado Los gatos Y yo Nadie más Me estaba afeitando Y Y siento que alguien Entró No leí Mucha bolita Y ahí enseguida Siento que me pegan Un cabezazo Como la que tiene Costumbre la gata En la pierna Pero era Más arriba Al lado de la cadera Casi Como que no llegaba Pensé que se subía El linovero Me doy vuelta Y no había nadie Hace unos Dos Uno Dos años atrás Sentí Sentía Muy Como Muy Muy Viciado Muy pesado El ambiente En la madrugada Y me levanté Porque los gatos Van y lloran Todo en una esquina Del baño De la ducha Hacia enfrente Se ponen y lloran ahí Y se ponen En una posición Media rara Levantan las manos Y llegan con las manitos Para arriba Y ahí lloran O medio Como que hablan Parece que hablan idiomas Y bueno Un día me levanté Y lo seguí a uno De los gatos Y se puso a hacer Todo eso Que estaba Con las manitos Para arriba Contra la pared Y medio sentado Y cuando veo eso Sale el gato Y al rato Me quedo Me quedé en el baño Mirando Y la cortina De la parte De la ducha Se empezó a enrollar Como si la estarían Agarrando con una mano Apretarla Nunca conté eso en casa Para que no se asusten Pero igual Me han pasado Un par de De secuencias Bastantes Hay una que es Media larga Por eso no la cuento Que me pasó en Escobar A principio del 2000 Y mira justo El sábado Se van a hacer 23 años Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Gustavo Pachita de Cava Te quería contar Una historia Que me pasó a mí Hace muchos años Tenía 12 años Y me uní A un grupo De Boy Scout Y mi primer viaje De campamento Fue a La laguna De San Vicente Y Bueno No conocía a nadie Porque yo era nuevito Y no conocía Prácticamente a nadie Y nos quedamos Una noche Viernes a la noche Nos quedamos A hacer guardia Mantener el fuego El fogón Como dicen ellos Y a mí me tocó Hacer la guardia De dos de la mañana Tres de la mañana Éramos un grupo De siete Siete jóvenes Había una Una jovencita Una chica Joven Que me decía Rulo Y Empezaron a hablar Historias Los más grandes Empezaron a hablar Historias De terror De cuentos De cuentos De terror Y yo no prestaba Atención a nada Porque no me interesaba Y como que yo me nublaba Y no quería escuchar nada Y Y ellos pensaban Que yo me iba a asustar Porque era nuevita Y no conocía muy bien En una movida De ellos Y empezaron a contar Historias Que escuchaba Así Pero Muy pocas cosas Que ellos hablaban Me concentraba Más en el fuego Y estaba más Pendiente En otras cosas Y de repente Se me pasó la hora Y me fui a buscar Mi relevo Que era otro jovencito De la patrulla Donde yo estaba Y No podía dormir Toda la noche No podía dormir Y Me levanto a hacer pis Pero yo salgo Por la puerta Abro el cierre De la carpa De la parte trasera Para que nadie me vea Y me voy Al lado De la laguna Había unos juncos Muy altos Unos juncales Muy altos Un árbol Y me pongo a hacer pis En el árbol Héctor Y Y esta chica Que estaba en el grupo Se había ido a dormir Pero escuchó Que yo me levanté Y abrió la La carpa de ella Abrió así Y me dice Rulo Me pegó Un Fuerte Me habló así Rulo fuerte Y yo me di vuelta así Y el árbol Se empezó a mover Héctor Las ramas Empezaron a ver No había viento Para nada Pero se empezaron a volver A mover fuerte Y Y empezó a bajar El viento Y me atravesó Me golpeó Como de atrás Hacia adelante Y me Como que me empujó Un poco así Y se metió El viento Entre medio De los juncos Empezó a abrirse Los juncos Héctor Como un camino En el juncal Y empezó Con el reflejo De la luna Se veía Como que atravesaba La laguna Hacia el otro lado De De la De la orilla Y me quedé Y me quedé Congelado Diciendo ¿Qué fue esto? Y esta chica También se sorprendió Me preguntó Si estaba bien Si me había pasado Algo Que No, no me pasó nada Pero fue Algo Que no No pude No pude Y tampoco Averigüe Qué es lo que había pasado La verdad Que fue Algo Terrible Y hasta el día De hoy Que no No supe No supe Averiguar Ni Ni sé lo que pasó Porque Pero que me pasó Eso seguro Fuerte abrazo Héctor Escucho toda la noche Tu programa Muy bueno Y saludos a la audiencia Gracias querido Por estar ahí En vivo 2337 Alicia ¿Cómo te va? Hola Hola Alicia ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Todo tranquilo Bueno Me alegro Te escucho Escucho tu historia Sí Mira Bueno Tengo muchas cosas Para contar Pero te voy a contar Unas de las que A mí Me Me llamó mucho la atención Y me pareció Guau Qué locura Esto fue Un relato Que me contó Mi madre Cuando recién Había conocido A mi padre Eran jóvenes En ese tiempo Este Bueno Ellos trabajaban juntos Se conocieron En el trabajo Y Bueno Se pusieron Estuvieron Juntos Se fue ella A vivir A la casa De mi papá A todo esto Mi mamá No conocía A los papás De mi papá O sea Se habían Projecido Pero bueno Este Un día Mi mamá Estaba En la cama Leyendo un libro Y Estaba O sea Viviendo en la casa Donde eran De mis abuelos Y Estaba leyendo Un libro Que se yo Y Se abre la puerta De la habitación Y entra Una mujer En bata Una bata Floreada Y Le pregunta A mi mamá Hola Está Hugo Hugo se llama Mi papá Se llamaba Este Y Y mi mamá Le dice Sorprendida Viste Porque Qué onda No, no Estaba sola Ella en la casa No había nadie Y Bueno Le dijo No, no está Se fue Viene dentro Un rato Y Y La señora Le dijo Bueno Decile Que lo vine a ver Que Te lo extraño mucho Y Que no se olvide de mí Y Mi mamá Se quedó así Con la boca abierta Como diciendo Qué Onda Claro Se pasó La señora Se dio media vuelta Con la bata Y se fue Mi mamá Dejó el libro Qué sé yo No sé Se quedó en la cama Aterroritada Y ¿Quién es? Esta señora Y bueno Esperó a mi papá Que viniera Qué sé yo Vino mi papá Y Ella Mi hijo Siempre fue muy escéptico De esas cosas No creen En nada Bueno Agarra y le dice A mi mamá Mirá No sé Acá vino una señora Morita por toda la habitación Me preguntó por vos A dónde estabas Y que Y que te extrañaba Y no sé qué más Y qué sé yo Y tenía una bata Y mi papá le dice ¿Cómo era la bata? Y ella le dice Una bata floreada Mi papá se quedó Con los ojos abiertos ¿Viste? ¿Qué? Se fue para otra habitación Donde había un baúl Con las cosas De mi abuela Abrió el baúl Y ahí estaba Una bata ¿Viste? Y bueno Fue a la habitación Donde estaba mi mamá Y le dijo ¿Esta es la bata? Y mi vieja se quedó Boquiabierta Y dice No, sí Esa es la bata Esta bata Era de mi mamá O sea Ella ya había fallecido Hacía un año Dos años Con él Y bueno Mi vieja se quedó Mi vieja dice No, no puede ser posible Cree que me está diciendo ¿Cómo puede ser? Esa es mi mamá Claro, claro Me viene a ver Me viene a preguntar Que me extraña Y que me quiere Una locura Qué locura Y gracias por contarlo Y compartirlo Alicia Te mando un beso grande Dale Igualmente tengo otras más Pero bueno Dale ¿Querés contar una más? Te escucho Dale Dale, dale No es cortita Pero te lo voy a abreviar Mi papá Murió Hace Tres años Mi papá Antes de morirse En los últimos tiempos Me empezó a contar cosas Él siempre fue escéptico En todo eso Me empezó a contar cosas De Que Él vivía solito Porque no había fallecido Yo le tenía que llevar La comida todos los días A la casa Y todo un manje ¿Viste? Y yo llego a la casa A ver Y él me decía a mí Mirá Alicia Este Vos sabés que me viene A visitar gente Digo ¿Cómo que te viene A visitar gente? Sí, sí Ayer vino una nena Dice Con un vestidito Y Y me quiso agarrar Ella estaba acostada En la cama Me dice Y ella estaba En el borde de la cama Y me quiso agarrar la mano Y vos sabés que yo le Porque mi hijo fue escéptico No cree en fantasma Ni en nada Dice Y me quiso agarrar la mano Y yo le quise agarrar la mano Y dice Que mi mano Se traspasó Con la mano de ella Y No sé Qué pasó Me dice No sé Porque no la pude tocar Y mi hijo Nunca entendió ¿Viste? Porque nunca entendió Lo que es un fantasma Lo que es un espíritu Lo que sea Que sea Y siempre Aparecían Personas Había Una mujer en especial Que se sentaba Arriba de la mesada En la cocina Y que lo estaba mirando Todo el tiempo Yo lo iba a visitar Y me dice Mira está ahí Digo Yo no veo nada Papá Le digo Y siempre sentada ahí Y me dice Ella es la que manda A todos los otros Que yo veo Porque siempre aparecían Había uno De sombrero Y traje Que se llevaba Las cosas de mi papá Siempre desaparecían Las cosas En la casa De mi hijo Siempre No se podían encontrar Y un lugar muy chiquitito En la vida ¿Viste? Y Y Como El señor Del sombrero Como la nena Que le quiso agarrar la mano También había Otra señora Que Lo molestaba En el sentido De que No No lo dejaba hacer Nada En la casa O sea Donde estaba Ella estaba Le decía Vos No tenés que hacer nada Vos Quedate quieto Le decía Le digo No puede ser posible Si no No puedo hacer nada Y me decía Y como puedo hacer Para que esa señora Se vaya Porque yo le pregunté La dirección A donde vive Y no me quiere decir Le digo Porque mi hijo Nunca creyó Una persona grande Aparte Le digo No sabía No sabía Que responder En realidad No sabía Que decir Claro Y una noche Una noche Una noche Me dice Que La puerta cerrada Con llave Con todo Seguro Todo Y que había un hombre parado Mirándolo Y que le dijo ¿Te vas a bañar conmigo? No 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 le dice Mi papá No ¿A dónde querés que vaya con vos? Te tenés que venir conmigo Y es ahora Y mi papá le dice ¿Pero a dónde? ¿Por qué ahora? ¿A dónde? Porque mi hijo me dice Nunca tuve miedo Porque no Son personas que me vienen a visitar Yo le pregunto A dónde viven Y no me dicen Pobre Viste mi viejo Pero las veía Veía Personajes Viste Que le aparecían De la nada Las veía mi mamá Pero mi mamá Dice que nunca Él le quería hablar Y nunca No le podía responder Porque la que mandaba Era Una que estaba siempre Expectativa De todos los que estaban ahí Deambulando Por ahí Dice que En el techo Lo miraban En el techo Salían manos Que lo miraban Uy Dios Qué impresión Dios mío Sí No, no, no Alicia Vamos a seguir charlando En los próximos programas Te mando un beso grande Dale Héctor Un beso grande Y tengo otras cosas Más locas Dale Bueno Hablamos en la semana Te mando un beso Dale Héctor Gracias Beso grande igual Chau 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 12 menos cuarto de la noche Vamos a recibirla a ella Para cerrar el programa Con buena energía Ella es Mística Medium Y es Arístida En vivo con nosotros Hola Arístida ¿Cómo te va? Hola Héctor Bien, bien Qué lindo Estar con usted nuevamente ¿Cómo estás Héctor? Muy bien Y la verdad Para nosotros también Está espectacular Cerrar el programa con vos Porque bueno Lo sabes bien Y la gente que nos escucha Necesita irse a dormir De alguna manera Con buena energía Cambiando quizá El miedo Por la esperanza Y por eso te convocamos A vos también Porque obviamente Cada vez que salís al aire Bueno Te va a pasar a vos también Con las consultas Que te hacen individualmente Pero acá la gente pregunta Y quiere hacerte justamente Estas consultas En función de lo que nos pasa Todos los días ¿No? Porque A ver Somos energía Arístida Sí Justamente Sí somos Totalmente Somos energía Entonces nuestro cuerpo Necesita Y no solamente Nuestro cuerpo Nuestra alma Porque ¿Qué pasa? Al sentir esa energía Densa Y Hay veces Que El miedo Es un poquito Más que Que todo O sea que Te lleva A que no puedes Consiguir un buen sueño Entonces Hay que tener cuidado Con eso No hay que tener miedo Hay que tener miedo A los vivos Siempre lo digo yo Porque Así como Existe fantasma Hay que rezar Y sos católica Si es que No sos católica Y tenés En algo hay que creer No sé En Buda En el universo Entonces Te di para que se leve Y obviamente Hay que tratar De tener siempre Agrega un poquito A esto Algo No sé Una piedra Un rosario Algo Tenemos que tener En que apoyarnos Entonces Por supuesto Que ese miedo Se puede vencer Héctor Oíme Y antes de meternos Con las preguntas Que tengo para hacerte Te invito a dejar Tus redes de contacto Tu whatsapp ¿Cómo hace la gente Para hablar directamente Con vos Arístida? En mi instagram Arroba la mística Y al celular 1521 83 2460 O al teléfono Que aparece En mi instagram También Me puede encontrar En mi canal De youtube Arístida la mística O en tiktok Arístida la mística O en google Así que no hay problema Arístida la mística La encuentran Estás en todos lados Che a propósito De la energía Viste que Se hizo viral A partir de la canción De la cantante Que todos conocen Y el jugador De fútbol Hubo Muchas comparaciones Entre las marcas De relojes Creo que la gente Ya entiende A quien nos referimos Yo te quiero preguntar ¿Qué energía Te parece a vos Que vibran Las personas Que tienen Este tipo De sentimientos Tan Bruscos Tan potentes ¿No? Donde Eran una pareja Pero ahora Se Se reclaman Cosas a través De los medios Yo no juzgo ¿No? Pero te cuento Un poco De manera descriptiva Lo que pasó ¿Qué energía Vibran estas personas? Bien Lo he hecho Por Shakira Este Héctor Es expresar Sus emociones Que Porque Esto es simple Es lo que Yo Te puedo decir De mi punto de vista Y como Su separación Fue Pública Aprovechó Para realizar Una acción Mediática Pero no En forma Negativa Ella lo dice En la canción No llora Factura Facturar puede ser De dos formas Aquí Esa Económicamente O cuando te dice Te paso la factura ¿No? Claro Un reclamo Un reclamo Y no de venganza Sino económica Para mi gusto Por lo que veo esto Porque Este ¿Vieron ustedes A Piqué Le sacó Provecho Con las marcas Casio Y el Renault Lo consiguió De sponsor O sea Que les beneficia A Piqué Dependiendo La ocasión Héctor Si lo dicen En forma Despectiva Con rencor Si vibran Bajo Ahí sí Estaríamos mal Pero no es El caso De Shakira O sea Que Ella Ahí también Dijeron Ah Apareció Le pusieron Este Un muñeco Algo Como Como haciendo La gente Interpretada de otra manera Como haciéndole brujería A la suegra No Es una broma Es O sea Que La persona Que te va a hacer daño No te va a demostrar No te va a decir Acá te estoy haciendo A brujería Justamente Olvídate Lo hacen De otra manera En forma oculta Esto Es todo Marquez Más que nada Pero mejor De esa manera Entiendo Que es muy doloroso Cualquier separación Pero ¿Qué pasa? Cuando uno Este Lo toma De otra manera Y trata De vibrar Con la energía Más elevada Y pensando En el otro O sea Que Habiendo diálogo En mediaciones El caso Que pueden Revenir Los abogados También Es muy bueno Eso Che ¿Y qué les pasa Ya hablando De cualquier persona Que nos pueda estar Escuchando Energéticamente A estas personas Que se manejan En el día a día Con el sarcasmo Con la burla Con la ironía Esas personas Que todo el tiempo Están faltando respeto ¿Qué les pasa ¿Qué les pasa A ellos Energéticamente ¿No? Cierto Y cada día Estamos Y vivimos Y sentimos Y notamos Que lamentablemente Todavía Hay gente Que siguen Con todo esto O sea Que Ellos necesitan Sentir Que sobran Al otro Humillan ¿Y qué pasa? Para poder Obtener Esa energía Que ellos Para ellos Justamente Es cargarse Energéticamente Haciendo eso Porque tiene Esa vibración Baja Entonces Lo Lo usan O sea Que actúa De esa manera Con eso No llegamos A ningún lado Imagínate Si están Haciendo Este Burla Y lo humillan Al otro Para cargarse Energéticamente Dios mío Hay que tener cuidado Y hay que tratar De evitar Tener mucho contacto Con esa gente Y no posible Este Dejar de lado O sea Que si tenés Alguien De tu entorno Así Alejate No te conviene O sea Que para nosotros Nos toca Si tenemos Que enfrentar A estas personas Envidiosas Que tienen Esta energía Densa Hay que huir De ahí Hay que alejarse Pasa que En un lugar De trabajo Por ejemplo ¿Cómo haces? Claro Entonces Lo que tenés Que hacer Es No No llevarle En cuenta Siempre va a buscar Te humilla Te dice una cosa Y te sale Con otra Cree Y acuérdense De lo que voy a decir Esa persona cree Que se sale Con la suya O que te está Haciendo sentir mal Le hice esto Y la verdad Que pude lograr Contento y feliz En ese momento Pero eso De él Le dura Muy poquito La justicia divina Es mucho más fuerte Entonces Lo que tenés Lo que tenés Que hacer Ah bueno Está bien Listo No quedarte Enojado Ni enojada Con esa energía Con esa persona Ah bueno Me parece bien Listo Bien Y te va a decir ¿Pero qué le pasa a esta? Es una boluda No se enoja de nada Pero Pero después viene Después le va a aparecer Todo Entonces Si yo no me resistí Yo lloro ahora O sea Que no hay que llorar Y vos Te estás sintiendo mal En ese momento Acordate que no va a pasar Ni siquiera un mes Ni nada Los meses Para que vos Puedas ver De otra manera Y decir Ahí está Y oíme Y para que no te afecte Tenemos que hacer algo Hay que hacer Alguna especie De ritual De escudo Para que no afecte La mala onda Digo Si La famosa cinta Roja Este Puede Puede ir Justamente Que todo el mundo Preguntan a veces Si puede ir A la muñeca solamente O en la tobilla Su origen Se remonta Siglos atrás El pueblo judío Lo usaban Para protegerse De la mala onda El mal de ojo De la envidia Los celos Este Negatividad Y malas Energías Que vibran En el momento Donde vos Por donde andamos ¿No? Entonces Ese hilo Que Alguna vez No sabemos Como tenemos que usar Ese hilo Hay que Activarlo Antes de usar Héctor Obviamente Hay que cargarlo No hace falta Que una persona Que maneja energía Lo haga eso En el momento Que vos Le haces los nudos Vas pidiendo Tus mayores deseos Y si podés hacer Tres nuditos Bárbaro Entonces Obviamente Que sirve Como protección Es algo simple Sencillo Barato Y después Podemos usar También Algunas piedras Que eso Siempre Doy consejo Para que se usen Algunas piedras Te hago la última Estamos hablando Con Aristida La mística Los sentimientos Densos O estos sentimientos Cargados de negatividad Uno puede darse cuenta Que a veces Lamentablemente Son parte De la existencia Aunque No lo quieras Admitir ¿No? Ahora ¿De qué manera Podemos transformar Eso que todos Tenemos En algo positivo? ¿Cómo podemos Cambiar eso? Sí, doctor Hay que eliminar Esos pensamientos Negativos Hay que cambiar La atención Si Si uno está Siempre buscando Para ver Cómo quedarse Bien con el otro Hay veces Que no No se consigue De esa manera Si no Este Si no se da De esa forma Le da Más fuerza Todavía A esa persona Cuando vos Te pones Y demostrás Que Del otro lado Te pones Este A llorar O como vuelvo a repetir O a sentirte mal ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué nos preocupa? Lo que Ellos piensan No Lo que tenemos que hacer Es envolverlo Con otra energía Positiva Para poder solucionar ¿Cómo podemos hacer? Vamos a tratar De mandarle Una vibración Este Súper Iluminar Con luz Y en ese momento Envolverlo con luz En lo posible Con color azul O una cera blanca Y de esa manera Se hunde Esa persona Se hunde Con su propia Energía negativa Lamentablemente Este Cuando pasa eso ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer Es agradecer algo Que te gusta De tu vida O de lo que Pasaste con esa persona Que compartiste O que estás compartiendo Te va a cambiar Te va a cambiar Totalmente de foco Piensa En En aquellos Que Que amas En esa persona Que te hizo sentir bien O que te hace sentir bien Es algo Que En ese momento Empieza A vibrar Otra energía Positiva Esas dos acciones Se elevan La vibración Porque el amor Es todo Doctor Si Si una persona Te desea Para que Para que te vaya De la peor manera Entonces Vos le devolver Al contrario Vos tenés que devolverle Tenés que Te lo vas Super bien Y cambia La energía De tu Cambia Bueno Con todo esto Nos empezamos a despedir Aristida Te buscan En todas las redes sociales Repetime ¿Cómo te encontramos En Instagram? En Instagram Arroba la mística Y el celular 15 21 83 24 6 0 Y no se olviden De Cuando se levantan Agradezcan Por favor Inhalen Exhalen Y todo lo que Nos hace sentir mal Tratemos de no quedar con eso Tratemos de soltar Todo Hiceremos que Soltar algo Que nos hace mal También Por favor Inhalamos Y exhalamos Profundamente Y así Yo valgo más Yo sé lo que soy Vos sabés Hasta qué punto podés Entonces damos Un paquísimo Para adelante Y todo va a cambiar Arístida Arístida Te mandamos un beso grande Y nos escuchamos El miércoles Genial Un beso para vos Doctor Y para todo el equipo La buscan Arístida La mística Arístida Un beso grande Chau chau Ahí estaba Arístida Faltan dos minutos Para que sean Las doce de la noche En la República Argentina Y con ella Salimos del clima Paranormal Hoy No está solo La noche paranormal Bueno, 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 bueno Faltan dos minutos Para que sean las doce de la noche Ya llegó Gustavo Galván Que está preparado Hoy Nos falta La mona Que se fue de gira La verdad Que le extrañamos a la mona Macarena Ruiz Que está Pero tiene un problema Gastrointestinal Y está con un kilo de arroz Desde que vino hoy a la tarde ¿Sabes cómo debe estar, no? ¿Eso era el olor que había En la producción? Sí Está con un problemita Pasa que el fin de semana Sí ¿Qué hizo? Hace uso y abuso ¿De qué? De lo que come Entonces, claro Queda Llega el lunes carreteando Llega el lunes carreteando Y estaba Desde que llegó Hoy En un momento me dice ¿Te puedo decir de la producción? ¿Por qué? No puedo estar ¿Te puedo decir? ¿Me alejo? Sí No voy a reproducir El sonido que escuché Porque ya saben ustedes Que lo hago muy bien Sí Pero hacelo Hacelo Porque es un documento Esto En un momento Estaría en la producción Iván Cano se levanta Para ir al baño Y salgo de acá del estudio Y me dice Macarena ¿Te puedo decir por favor Héctor, un segundo? Sí, bueno Hice la mímica De que me iba Yo también Hice así como Sonido de pasos Como que me iba Por el pasillo de la red Y me quedé acá Al ladito de la puerta ¿Lo hiciste con la boca Tipo McFantown? No, no, no Lo hice con las palmas En las manos Contra la pared No, no Como que me iba trotando Sí, sí, sí Y me quedé ahí Al lado de la puerta Y escucho 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 esto Te lo voy a hacer En tiempo real Ring, ring Sonar el teléfono ¿Noche paranormal? Así Una desgracia Sí Sí, noche paranormal Ahí sí estaba Que estaba No, pero para que sigo Ajá No sé lo que decía El oyente del otro lado No, sí No, por ahora Conecto Rosy Sí, sí ¿Cuál es tu historia? Te lo juro Que se escucha Más veces Y cuando vuelvo A entrar al estudio Ni quise pasar Por la producción Sí No, no quise ni pasar Ah, no No te quedaste Para escuchar el desenlace No, pasé Tapándome la nariz Pasé rápido Entré rápido al estudio No quería ni pasar No quería No quiero conocerla tanto A Macarena Claro No quiero conocerla tanto Uy, uy, uy Hacete gil Hacete gil Tengo que hacer una historia Hacete gil, sí Tengo que hacer una historia Es una vergüenza No, no Que estés contando esto al aire Y me estés exponiendo así No te estoy exponiendo Porque no puede pasar a cualquiera Mirá, trajo el arroz El día que me pase a mí No voy a tener problema En decirle Chicos, estoy descompuesto Ya está Yo voy a empezar a contar tus cosas ¿Eh? Mirá que no estás limpio De mí Bueno, ¿sabés qué pasa? De mí podés contar todo No hay problema O sea, te autorizo a que cuentes todo A mí me parece una vergüenza Que primero que te rías De mi situación No, en ningún momento Me estaba riendo Parece una criatura El paquete de arroz grande Te reías Sí Y encima me escuchaste ruidos Bueno, pero eso te humaniza Y encima lo contaste al aire Pero eso te humaniza Claro No, pero yo soy una diva A mí no podés estar diciendo Esas cosas mías al aire Que la gente lo escuche No sé si sos una diva Con el paquete de arroz Estás teniéndolo como un bebé Es chivo No, no vamos a decir la marca al aire Pero en las historias lo pueden ver Si lo cuenta Moria Y si a Moria le pasa ¿Por qué no te va a pasar a vos? O sea, Moria El fin de semana Chicos, somos humanos todos Podés tener una mal no Ayer, bueno ¿Qué comiste? Porque algo comiste Que te cayó mal o no ¿O qué tomó? Unos zapallitos Ah, estaban en buen estado Y remolacha Y repollo Claro Uy, repollo Es mucho El repollo fermenta Es mucho Fermentador Bueno, pero ahora Bueno, pero comí bien Ahora estoy más flaca, ponele Pero ahora llegás a tu casa Y te haces el platito de arroz blanco Ahora con el arroz Junto todo Escucha No, ponele aceite de oliva Sí Y mucho queso Come eso solo Pero el queso no Ah, el queso Queso de rallar Sí Queso rallado No comas otra cosa Porque si no mañana Y agua Hoy estuve Agua, agua Y gaseosa De limón Sí Con cucharita Tomala Revuelta Sacale el gas Con la cucharita Y tomatela Con menos gas Sí Arroz blanco Mucho queso rallado Mañana ya vas a estar mejor Bueno, gracias Héctor Igual Traté de no contar Estas cosas mías al aire Haceme acordar Haceme acordar Que no las cuente más Escucha Mañana Mañana Pasado Me gusta el consultorio Del doctor Rossi Sí Yo te cuido Yo te cuido Escuchame No, no sé si cuidás Pero la gente no Esto te humaniza Todo el mundo nos pasó Claro ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste un problema estomacal Gustavo No, no lo recuerdo Hacen bastante ¿Pero que no comes? Sí, sí Pero no suelo Tengo problemas estomacales ¿No te hace mal nada? Come todo bien Toma odiamiento ¿Qué tenés querido? No, no Yo te digo Me acuerdo perfectamente La última vez El viernes Cuando fui acá Ok Hice una mezcla Del helado de acá Que es mucha crema El helado Ok, sí Llegué a mi casa Y me comí Empanadas habrás comido Me comí dos No, no por ninguna Me comí dos empanadas El helado Y me tenté con pochoclo Claro, la mezcolanza A veces Hacé por un supermercado Que estaba abierto 24 horas El camino a mi casa Y un supermercado Que está 24 horas El de la esquina El de la esquina Sí ¿No te lo hiciste vos el pochoclo? No, no Ya lo compré El pochoclo a caramelado De bolsa Pero estaba solo Y estaba como medio bajoneado Me comí toda la bolsa Claro Escuchá A la noche Un dolor de estómago Claro Ay, Dios mío ¿Cómo era el sonido de esa noche? Y bebía soda, coca Y yo tomo light Claro Hizo una Ese Así Los azulejos, chicos No, no, no A veces En un momento me asusté Porque no paraba de salir El sonido El sonido No me está quedando nada Estaba solo Estoy vacío Me estoy derritiendo Estaba solo en mi casa Y digo, bueno, ya fue No le voy a hacer el sonido Porque me da Es muy fuerte Ah, claro No te querés exponer a vos mismo Bueno, lo voy a hacer Lo voy a hacer Era así Pero no me va a salir tan Bueno, era así No, era así Era así Ah, motor de avión Pero al final era como Che, ¿qué onda todo esto adentro? ¿Tenía? ¿Por qué? Claro Y ni te digo No, me da vasco yo de la barra Pero Pero después me sentía bien, ¿eh? ¿Tenés ventanita en el baño? No No fue en el baño esto igual No ¿Dónde fue? En el pasillo No Ah, quítate Yo salgo, doy una vuelta por el pasillo Y vuelvo a entrar No, de verdad No quiero eso que adentro de mi casa Ah, pero era Era aire Era aire Pero fue tan ruidoso Que el vecino tiene dos perros Se asustaron O sea, te fuiste a perfumar el vecindario Y bueno Y viste como vivís en el edificio chico El departamento Está bien, sí Vos te bancás capaz Y por una ventana Yo me banco los perros Que de verdad te lo digo Y por una ventana Así asomarte por la ventana No, además Como hacía calor Y yo tenía todo cerrado herméticamente Con el aire acondicionado No quería eso adentro Entonces lo hice afuera Y cuando ya Listo Entré Pero a todos nos puede pasar A todos nos puede pasar Así que arroz blanco No me juzguen los oyentes No, tranquila Ahora vas con tu chofera Sí, con Aloha No le vas a dejar en el auto No, Aloha Cuidate las cosas que haces Cuidate con Nosotros te entendemos Cuidate de Las cosas que haces Nosotros te entendemos Encima no hay comida hoy Porque no voy a nombrar a nadie Porque no nos mando nada hoy Así que si no nos mando nada No nombro a nadie Así nos mató Bueno, esperemos a mañana Esperemos que esté bien de salud La persona que nos tenía que mandar las cosas ¿Qué querés que te diga? Pero no, tengo un hambre Que me estoy muriendo Mal ¿Querés arroz? No, no quiero arroz Escucha a la gente A ver Encima te compraste el paquete familiar Claro Sí Paquete ahorro Lo voy a consumir Bueno, dale con todo Ese es el que no se pasa Y no se pega Claro Es divino para tú ¿Y algo más? ¿Alguna receta que te puedan dar Para frenar? ¿Pastilla de carbón? No, pará Tampoco tanto No sé No, Héctor no ¿Seguro con eso está bien? Tranquilo Bueno, mañana te queremos entrar Ahora se toma Suprasec Que es el remedio Ah, medicamento Que tomás eso y Es un papel secante interno Ah Bueno, si necesitas Gustavo es farmacéutico Dale Es que está el doctor Rossi Y acá el que te entiende la letra Exactamente Che, le mandamos un beso a la mona Que se fue de gira La vamos a recordar siempre Suena Se murió la mona de gira Se subió una foto muy hot al Instagram Ay, no la vi Ah Ya mismo, pará ¿A dónde? A ver, pará Vamos a comentársela Mucho canto Vamos a comentársela al aire La mona, ok Pará Pará, pará ¿Qué foto? Porque no la sigo No Sí A ver, pará Se ve todo Qué subicada Soy la mona Vayan a seguir a la mona Y pónganle like Y díganle que Zarpada ¿En la historia o en el feed suyo? En el feed Zarpada le puse Sí No, no la voy a compartir La voy a compartir en las historias Pero le voy a exponer mucho No, chicos ¿A dónde está la foto zarpada? La primera, querida Querido, mira Se le ve el Mira Ah, yo no me aparece primera Me aparece cuarta Se ven las montañas de Córdoba Ah Y bueno Si le salió a tomar aire Claro Y si hay que broncearse bien Pongámosle algo Si no quedan marcas ¿Qué le ponemos? Si te bronceás Yo le puse Que zarpada le puse Vayan a comentarle la foto a la mona Arroba soy la mona ok Yo le puse Explotó el verano Vamos Corro a carajo Rodríguez le puso Señora soy la mona Esa foto suya no es apta para cardíacos Germayo Que es nuestro compañero de One Sí Esperando Yendo le puso Yendo Un jueguito Estoy leyendo la respuesta Sí, mirá Jessica Osito Tu amiga le puso Fueguito 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 La amo Carolina le puso Felices vacaciones No entendió nada Henry le puso A disfrutar mi reina Vos le pusiste Ah, pero explotó el verano cordobés La puta madre Que vale la pena estar vivo Lolo Muñoz le puso Felices vacaciones Qué lindas Bueno, todos le están tirando Paranormal le puso Paranormal Sí Bueno Me voy a ir a mi casa Fueguitos, corazoncitos Sí, porque Héctor tiene mucho hambre Tengo ¿Querés venir a mi casa y hago arroz? No, mejorate primero No, no Mejorate No, no Prefiero seguir con esta distancia De no conocerte tanto Esta sana distancia Esta sana distancia está haciendo que funcione Pero ya me conocés cosas que otros no Los sonidos Ah, no Pensé que estabas que ibas a contar lo nuestro De lo que estamos hablando De lo que estamos hablando Porque No, no Todo no hay que contarlo No, todo no hay que O sea, si se da que tenés una historia con alguien con quien trabajás Que quede ahí como un sueño No, no Hacemos cuenta que no pasó Porque encima Queda tranquilo que yo No sé si estuve bien ese día Porque estaba cansado Más o menos Por eso Hacemos cuenta que no pasó Uy, nueve minutos ya Igual está Alejo Moran Ya está en la puesta Gracias 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 Gracias.